Buenas soy Cenovel si espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, los mejores estudiantes no necesitan superpoderes. Autor, Gran Amor Naranja, Capítulo 1207 Proyección de Sueños, Rincón de la Habitación, Naoki Asakawa se sentó en el sofá, escuchando el canto de varias chicas, Fuminó, Xiaorin y Aichem eran expertos sociales, por lo que no había necesidad de preocuparse por el silencio. De repente, alguien le dio una patada en el dedo del pie a la ligera. Asakawa Naoki volvió la cabeza y miró al pequeño Golden Retriever. Teléfono móvil. Yuikakoga sacudió el teléfono ligeramente e hizo un gesto con los ojos. Naoki Asakawa sacó su teléfono móvil y revisó las noticias de Xiaohinmao. Sirviente principal, ¿está libre después de la escuela mañana por la tarde? ¿Qué dices primero? Weiwa necesita estudiar, el pequeño Golden Retriever apretó los puños con fuerza, el maestro tomó un examen simulado ayer y su puntaje en inglés fue demasiado bajo. Todavía falta más de un mes para el examen de ingreso, Weiwa comenzará a estudiar en serio. Recuerda el sitio 9M26KSW. CC. ¿Entonces eres una raza mixta, por qué tu inglés es tan malo? ¿Es esta la legendaria maldición racial? Deijima tienen sus propios límites de puntaje de admisión. Por supuesto, la capacidad del dinero puede resolver perfectamente el problema de la puntuación. Por ejemplo, los 5 idiotas de la familia Nakano pudieron transferirse a otra escuela debido a la capacidad del dinero de Nakano Maru. Las calificaciones de este pequeño Golden Retriever en otras materias no son malas, pero su inglés está muy rezagado y está un poco perdido si quiere tener éxito en sus estudios posteriores. Naoki Asakawa. ¿Quieres que te afiance? La pequeña demonio senpai ahora está lejos de graduarse de la escuela secundaria, y solo queda la ceremonia de graduación final. No ha ido a la escuela en mucho tiempo, por lo que, naturalmente, no necesita agregar beneficios todos los días. Little Golden Retriever. Todavía hay personas con buffs, y Weiwa los quiere a todos. ¿Eh? Leer solo y encontrar lugares que no conozco, todavía no puedo. Xiaojimao envió un mensaje. El sirviente principal y Weiwa fueron juntos al estudio de la azotea. Da la casualidad de que el clima ha sido bueno. En los últimos días y no hace tanto frío. Quiero volver a estudiar en la azotea. ¿Has olvidado cuántas páginas de libros lees en la azotea? Asakawa Naoki. ¿De verdad quieres estudiar, no hacer otras cosas? Por supuesto que no. El pequeño Golden Retriever hinchó la cara y pateó ligeramente con insatisfacción. No toques a Weiwa mañana, el estúpido sirviente. No quería tocarte, eras tú quien tomaba la iniciativa cada vez. Después de discutir el plan de tutoría de inglés para mañana, Xiao Rin le ordenó a Asakawa Naoki que saliera a tomar una copa. Que se venden en KTV generalmente son gratuitas e ilimitadas, y puede servir tanto como beba. Asakawa Naoki llegó al estrecho pasillo y estaba a punto de servirse una bebida, cuando de repente vio a una chica que salía de la habitación contigua. Cabello hasta la cintura, con un leve reflejo reflejado en la luz, y el icónico accesorio para el cabello con cola de colondrina negra en las patillas. Ernai. Naoki Asakawa reconoció instantáneamente la identidad de la otra parte. Estúpido Asakawa. Nino abrió mucho los ojos y rápidamente cerró la puerta, sorprendida, ¿por qué estás aquí? Ven y canta Asakawa Naoki explicó la razón, sus ojos se posaron en el rostro de Nino, sus cejas estaban ligeramente levantadas, ¿has estado bebiendo? El rostro de Ernai estaba tan rojo como el satén, y sus ojos estaban un poco nublados y borrosos. Por supuesto que no, Ernai juntó las manos frente a su pecho, ¿qué tipo de vino beben los menores? Durante la noche de pesca en el mar, ¿beviste mucho vino? Punto punto punto. Ernai apartó su cara bonita. No, solo finge que estoy bebiendo y ve a cantar con tu compañero de clase Wennai, no te metas en el camino. Roto. Asakawa Naoki extendió su mano para sujetar la pared, bloqueando el camino de Nino, se inclinó ligeramente hacia adelante y su cálido aliento hizo temblar las pestañas de Nino. Es demasiado peligroso emborracharse en un lugar tan caótico como KTV, dijo Asakawa Naoki con seriedad. Quiero comprobar si has estado bebiendo. Ni siquiera he bebido, ¿cómo podría estar borracho? Nino se apoyó contra la pared, inconscientemente sosteniendo el pecho de Asakawa con ambas manos. ¿Cómo lo compruebas? Es muy sencillo. Asakawa Naoki bajó la cabeza y besó los labios de Nino, los labios de la chica estaban frescos y húmedos. Los cuatro ojos están uno frente al otro. Asakawa Naoki estaba listo para ser mordido por Nino con vergüenza e ira, quien sabía que las pestañas de Nino temblaban un par de veces, y la neblina brumosa que acababa de disiparse en sus ojos se volvió más espesa nuevamente, y abrió ligeramente sus labios rosados, dejando que Asakawa Naoki acosara sin sentido. Hacer click. La puerta al lado de los dos se abrió de repente. Un sabaco salió, miró a Asakawa junto a la puerta y dijo sorprendido. ¿Por qué sigues aquí? Próximo segundo. La voz de Shaesi se detuvo abruptamente. Ernao se despertó de repente y rápidamente escondió su rostro en los brazos de Asakawa, fingiendo ser un avestruz. Tú, tú, tú. Shaesi abrió la boca, se dio la vuelta abruptamente y cerró la puerta. Excesivo. Inaceptable. Tu verdadera novia, Wennai, está en la habitación, y Xiaolisu también está allí, así que no te avergüences de esconderte afuera y besar a otra chica. Shaesi se apoyó contra la puerta, su corazón latía más rápido y voluntariamente, recordando el día en que fingió ser una jefa tauren. No hay duda. El cabrón Asakawa ya no tiene cosas como la vergüenza y la integridad. Encima del pasillo. Salirá Sayakazuko, simplemente giró la cabeza y miró, nada nervioso por ser atrapado. Si Wennai lo ve, se sentirá un poco culpable, no importa en absoluto si el grillo es una gasa y un hijo. Estoy seguro, no bebí, Asakawa Naoki miró a Nino. ¿Por qué te pusiste tan rojo en este momento? Nina tomó algunas respiraciones, su cabeza estaba mareada en este momento. Inconscientemente respondió. Cuando estaban cantando hace un momento, me senté en el sofá y me quedé dormido. Soñé contigo, Ijiwa. Hablando de esto, Ernai de repente frunció los labios rosados. Naoki Asakawa ya sabía con qué estaba soñando Nino, por lo que le quitó el brazo en silencio. Iré a tomar algo. Como dice el refrán, piensa día a día y sueña de noche. De hecho, existe una especie de telepatía maravillosa entre los cinco idiotas, y las cosas con recuerdos particularmente profundos se proyectarán en los sueños de otras personas. Hay demasiadas aventuras oníricas, y todavía existe el intercambio pasivo de sueños. La razón por la cual Nino no soñó con Ijiwa anoche, sino solo ahora, es muy simple. Ijiwa se quedó despierto toda la noche a noche. Extraño, mirando la parte de atrás de Asakawa Naoki saliendo, Nino se limpió las comisuras de los labios, y caminó hacia el baño con dudas, el idiota de Asakawa acaba de tener algo mal en sus ojos, parece que olvidé algo. Punto punto punto. Asakawa Naoki sirvió algunas bebidas y luego regresó a la habitación con las bebidas. Hermano, ¿por qué volviste? Xiaolin tomó la Coca-Cola y se bebió la mitad de un trago. Mi garganta va a humear. Si no lo viertes tú mismo, no pidas tanto. Asakawa Naoki miró la habitación con calma, no hay duda de que Sayakako no contó lo que sucedió en este momento. Para ti. Asakawa Naoki le entregó el último trago a Saikazuko. La chica de la cola de caballo levantó la cabeza y la miró fijamente, extendiendo la mano para tomar la bebida con disgusto en los ojos. Si no bebes gratis, no bebes gratis, por supuesto que tienes que beber gratis. Naoki Asakawa aprovechó la situación y se sentó al lado de Sayako, y dijo con indiferencia. Ni siquiera dijo gracias. Shaesi tiene algún prejuicio contra mí. Todavía tienes el descaro de decirlo. Shaesi apretó los dientes plateados y se quejó en voz baja. When Naix y Aorizo están en la habitación, y haces ese tipo de cosas con otras personas afuera, ¿no es así? Duele la conciencia. Conciencia, Asakawa Naoki presionó su pecho y dijo en voz baja. Desde que me quitaron la inocencia frente a Fuminou y Rizou esa noche, mi conciencia se ha ido. Desvergonzado. Capítulo 1208 El pago del pequeño diablo. Ya era de noche después de cantar la canción, varias personas salieron del KTV, se despidieron y se fueron a casa. Hermana Aichen, me voy a casa primero. Fuminou Gukiao se subió la bufanda y luego se despidió. Yo también me voy, Rizou Gata llevaba una mochila grande, hoy me voy a casa a entregar comida. Vamos. Xiao Meilan Aichen agitó su mano, estaba de muy buen humor. Hermana, nos vemos mañana. Asakawa Naoki dijo casualmente. Estúpido Junior, el pequeño demonio señor se acercó sin comprender, no iré a la escuela mañana, así que no te veré en absoluto. Naoki Asakawa dijo cálidamente. Mientras quieras verlo, puedes verlo ya sea que vayas a la escuela o no. Recuerda en un segundo http2.com 26ksw.cc Los ojos de Aichen de Xiao Meilan parpadearon, y ella rápidamente agitó su mano, ve, ve. Punto punto punto. Asakawa Naoki continuó regresando al departamento y poco después de irse, el teléfono celular sonó de repente. Sacó su teléfono móvil y vio que era la llamada de la hermana mayor del pequeño diablo. ¿Qué ocurre? Naoki Asakawa contestó el teléfono. Parece que algo cayó en el KTV en este momento, dijo Xiaomei Lanbaishen, regresa conmigo para encontrarlo. Si sabe exactamente dónde están las cosas, puede regresar y encontrarlas usted mismo, y no necesita que otros lo acompañen en absoluto. Naoki Asakawa guardó su teléfono celular, se dio la vuelta y caminó hacia atrás, y pronto vio al pequeño demonio senpai que lo esperaba con ansias, respirando en la palma de su mano al costado del camino. Esta ubicación, es el lugar donde acaban de irse, ¿verdad? Tan pronto como nos separamos, recordé que se había caído algo, así que solo era una excusa. Naoki Asakawa caminó hacia la máquina expendedora, compró dos latas de sopa de frijoles rojos y luego se colocó detrás del pequeño demonio senpai y dijo en voz baja, esta encantadora doncella elfa. ¿Eh? Ha pasado mucho tiempo desde que escuché a alguien llamar a su hada sirvienta, Mirami Aichen giró la cabeza con sorpresa, estudiante pervertido, ¿realmente me asustas? Lo siento, soy el dios del río. Asakawa Naoki dijo con seriedad, Disculpe, encantadora hada doncella, ¿se le cayó esta lata de sopa de pastel de arroz con frijoles rojos o a mi novio? Era sopa de frijoles rojos. La pequeña hermana mayor del diablo inclinó la cabeza ligeramente, con una sonrisa feliz en la comisura de los labios, cosas como que tu novio ya ha sido enviado a la horca. Asakawa Naoki entregó la sopa de frijoles rojos. La sentencia es demasiado fuerte, quiero apelar. Apelación desestimada, ahorcado. Incluso si me cuelgan y me entierran en un ataúd, seguiré gritando con una voz de caída. Naoki Asakawa hizo una pequeña pausa, luego respiró hondo. Siempre me gustará Xiao Aichen. Bah, Xiao Mei Lanaiichen no pudo evitar escupir suavemente, al ver a un transeúnte cercano mirar con curiosidad, su carita se sonrojó un poco y rápidamente apartó a Asakawa. Baja la voz, Xiao Mei Lanaiichen no pudo evitar quejarse, ¿Te atreves a decirlo ahora, porque no lo dices frente a Wennai? Naoki Asakawa no tuvo miedo. Llama y devuelve la llamada a Fuminó, y lo diré de nuevo frente a Fuminó. Muy bien, mi junior ha refrescado con éxito mi comprensión de la desvergüenza. Gracias por el cumplido. No te elogie, pervertido junior. Punto punto punto. En innumerables pruebas, Naoki Asakawa encontró con éxito la clave para unir a todos. Desvergonzado. Ya que quieres abrir el harén, ¿qué cara necesitas? Admite honestamente que eres una escoria, pero no puedes tener tabúes. Los dos caminaron hacia la clínica mientras hablaban. Hay dos estudiantes de secundaria, Rin y Yuika, y Mimi Aizumi está contenida, y ahora Asakawa está solo, y finalmente ya no oculta su felicidad, mientras pisa la rejilla blanca en el camino con pasos rápidos. No puedo esperar para compartir la alegría. Después de que obtuve el examen de matemáticas, me di cuenta de que mencionaste la última gran pregunta. Recuerdo claramente cómo lo hice en ese momento. Tal vez podría obtener la máxima puntuación en matemáticas. No encontré ninguna otra materia que me hiciera enredado. Xiaomei Langaichen abrió los brazos, Universidad de Medicina, aquí voy. Aunque habrá autoexámenes y entrevistas para la Universidad de Medicina en marzo, la pequeña diablita ha desarrollado completamente su confianza en sí misma. Puede aprobar fácilmente el examen nacional unificado, y también puede aprobar el examen de autoinscripción con una dificultad similar. Asakawa Naoki estiró su mano y frotó el cabello del pequeño demonio senpai. Papá siempre decía que no soy bueno en ciencias, así que no te fuerces, la Universidad de Medicina es muy difícil, Xiaomei Langaichen apretó los puños, cuando recibo la carta de admisión y tomo fotos frente a él, yo debe hacerle saber lo que significa no juzgar a una persona por su tapadera. Bien dicho. Naoki Asakawa asintió con la cabeza. Pervertido Junio, ¿cuánto tiempo quieres tocar? Mirami Asumi finalmente notó los movimientos de Asakawa, te vas a despeinar. Caminando cerca de la clínica inconscientemente, el cielo se ha oscurecido por completo. ¿Quieres ir al parque por un rato? Preguntó Asakawa Naoki. No. Xiaomei Langaichen se negó de inmediato y solo sería intimidada si fuera al parque. Tu bufanda está desordenada, Xiaomei Langaichen levantó la cara, agáchate un poco, arreglaré tu bufanda por ti. Naoki Asakawa se agachó y el mayor, que solo medía 1,5 metros de altura, realmente no podía alcanzarlo. De verdad, ¿qué tiene de malo ser tan alta? Se quejó Aizumi Mimi, mientras arreglaba la bufanda de Naoki Asakawa. El estudiante es codicioso, lujurioso, obsceno y desvergonzado, pero, todo es gracias a ti. Minami Aizumi se puso ligeramente de puntillas, sus pestañas temblaban ligeramente y se acercó a Asakawa. A Asakawa Naoki de repente se inclinó ligeramente hacia atrás. ¿Sigues escondiéndote? Mirami Aizumi se quedó atónita por un momento, luego se enojó, agarró la corbata de Asakawa, mordió los labios de Naoki Asakawa y dijo con tristeza. ¿De qué te escondiste hace un momento? Naoki Asakawa se limpió las comisuras de la boca, miró detrás del pequeño demonio Senpai y dijo respetuosamente. Tía, buenas noches. ¿Eh? Xiaomei Langaichen se sobresaltó, su cuerpo se puso rígido de inmediato, se dio la vuelta rígidamente como una muñeca mecánica y vio a su madre mirando con una sonrisa. ¿Xiao Aichen realmente ha crecido? La señora Xiaomei Lang sonrió. Mamá está muy feliz. El rostro del pequeño demonio Senpai se puso rojo a una velocidad visible a simple vista y fue atrapado por su madre y la explicación no tenía sentido. Naoki, ¿vienes a cenar juntos? Señora Xiaomei Lang cálidamente invitada. Asakawa Naoki asintió. Entonces lo haré. Date prisa. Xiaomei Langaichen empujó el brazo de Asakawa con ambas manos, tímido y enojado, no lo dijiste antes ahora. Me besaste de inmediato, sin darle a nadie la oportunidad de hablar. Al final, Naoki Asakawa no pudo quedarse a comer y fue expulsado directamente por el pequeño demonio Senpai. De regreso en el departamento, es costumbre ayudar al señor Ruan Mao a limpiar, luego mirar televisión y tomar té juntos, y regresar a su habitación después de las 10 en punto. Nada que decir en toda la noche. El día siguiente, después de la escuela por la tarde, Asakawa Naoki fue primero a la biblioteca y leyó con Fuminoxi a Olisu. A las 4.30, Xiaohin Mao envió un mensaje instándolo a irse. Sirviente mayor, ya casi es hora, tiantei tiantei. Asakawa Naoki y Little Golden Retriever llegaron al último piso, la puerta de hierro aún estaba cerrada, abierta y llegaron al techo, una ráfaga de viento frío sopló frente a ellos. Todavía hace un poco de frío. La pequeña Golden Retriever se tapó la falda, y cuando cesó el viento, sacó un libro de su bolso. Sirviente mayor, guía a Yuikazan. Mirando el cuaderno en la mano de Yuikazan, Naoki Asakawa se quedó en silencio. El asiento del estudiante es falso, realmente solo quieres burlarte de él. Capítulo 1209 Diario de Desarrollo de la Niña Este es el cuaderno que Opi Witch le dio a Yuikazan ayer. El pequeño Golden Retriever hinchó las mejillas y murmuró, Weiwa olvidó sacarlo anoche. Solo lo recordé cuando llegué a la escuela por la mañana. Me sorprendió en ese momento, pero afortunadamente nadie se enteró. Asakawa Naoki lo abrió casualmente. ¿Sauyuki dijo que era amor puro? No sé, Weiwa no lo miró ayer. El pequeño Golden Retriever sacó un libro de inglés y, debido a que la temperatura en el techo era muy baja, se sentó directamente en los brazos de Asakawa Naoki, torció su cuerpo, encontró una posición cómoda para sentarse, luego miró el manga y tarareó suavemente. La bruja Opai es tan pervertida que no debe ser amor puro. Naoki Asakawa dijo sin palabras. No tienes derecho a llamar pervertidos a los demás, ¿verdad? Estúpido sirviente, Yuikazan solo tiene un pasatiempo especial. El pequeño Golden Retriever inclinó la cabeza hacia atrás y golpeó ligeramente la barbilla de Naoki Asakawa, y la fragancia del champú se derramó en la nariz de Asakawa, un hombre que quiere abrir una arena en los sirvientes del mundo real son los verdaderos pervertidos. Soy una escoria, no un pervertido. Obviamente todos ellos. ¿Todavía quieres leer? Recuerda en un segundo H-T-T-T-P dos puntos barra barra M. 26 K-S-W punto C-C. Yuika Koga dudó por dos segundos. Primero lee el manga, y Yuika quiere ver cuán escandalosa es esa bruja europea. También. Naoki Asakawa estuvo de acuerdo. El libro no es grueso y se puede leer en unos 10 minutos sin retrasar los estudios de seguimiento. Weiwa acaba de recordar, es el héroe y la heroína del manga popular. Ya recientemente, el pequeño Golden Retriever se sentó cómodamente en los brazos de Asakawa, el tauren, debe ser el tauren. Weiwa ha leído el libro sobre este tema antes, y es muy incómodo de leer. Gustan son drogados por el tío Grasiento de mediana edad que apareció de repente y luego tomó malas fotos. La espalda desesperada del protagonista masculino solo, asesino y desgarrador. Es una lástima. Sabiendo que la trama es mala, aún puedes insistir en verla, qué chica más pervertida. Weiwa no entiende, el pequeño Golden Retriever no pudo evitar quejarse. ¿Por qué a alguien le gustaría un tauren que obviamente es tan incómodo? Porque tú trajiste al maestro sufriente, mientras que otros trajeron a los tauren, dijo Naoki Asakawa en un tono débil. En muchos casos, siempre que cambie su identidad y perspectiva, puede abrir la puerta a un nuevo mundo diferente. El pequeño Golden Retriever continuó. Por ejemplo, el diario de desarrollo de cierto Kiane. Callarse la boca. No digas más sobre lo siguiente, eres un estudiante de secundaria, estás demasiado bien informado. Eso es todo, Naoki Asakawa extendió la mano y pellizcó la cintura del pequeño Golden Retriever, continúa leyendo el manga. Un momento después. Oye, ¿realmente no es el jefe tauren? El pequeño Golden Retriever se sorprendió. Pensé que sería un tauren de los que enamoran con una espada, pero no esperaba que fueran solo dos protagonistas desde el principio hasta el final. Obligar a una niña a usar mala utilería es puro amor. El pequeño Golden Retriever encontró rápidamente el punto de ataque, y es solo una novia alquilada, no una novia. Mientras no cause problemas a los demás, no hay problema con los accesorios adecuados, dijo Asakawa Naoki casualmente. El sirviente principal es un pervertido. A cada paso desafías el vacío bajo tu falda, no estás calificado para llamar pervertidos a los demás. Pero habiendo dicho eso, los accesorios que se usan en otras personas son solo accesorios ordinarios, Naoki Asakawa miró al pequeño Golden Retriever pensativo, si se usa en ti. Es probable que tenga efectos especiales. Después de todo, este pequeño Golden Retriever tiene un físico especial. Las tiritas, los uniformes de conejita, los dientes de tigre, los collares, las colas de zorro, etc., pueden desencadenar efectos especiales del equipo. Si se usan accesorios especiales, el efecto puede ser aún más increíble. Yuka no usaría ese tipo de cosas. Kogayuika se sonrojó, ni siquiera lo pienses, sirviente mayor. No lo creo. Naoki Asakawa sigue siendo un flipper despiadado. La identificación está completa. Naoki Asakawa cerró el libro, de hecho, no es un tauren. Se dice que es un libro de amor puro, cada escena desafía el límite de la vergüenza, no es de extrañar que a Saxo le guste este manga, porque se adapta muy bien a su apetito pervertido. No he terminado de ver. La voz baja del pequeño Golden Retriever sonó junto a su oído. Hay dos artículos más a seguir. Este cómic es una colección de cuentos, y hay dos más en la parte de atrás. Naoki Asakawa dijo sin palabras. ¿Todavía quieres mirar? Me sentiré incómodo si no termino de mirar a la mitad. El pequeño Golden Retriever se sonrojó, date prisa y termina de leer, y aprende inglés después de mirar. Punto punto punto. El techo del edificio de enseñanza quedó en silencio. Diez minutos tarde. El libro de amor puro finalmente pasó a la última página. Se acabó Asakawa Naoki y cerró el libro. Sirviente mayor, el pequeño Golden Retriever levantó la cabeza, sus ojos azul celeste estaban llenos de niebla, su carita estaba sonrojada como el fuego, sus labios rosados extremadamente delicados se separaron ligeramente, y sus ojos estaban llenos de brillo húmedo que anhelaba para el riego, solo las flores necesitan ser pulidas. En cuanto al asiento de estudiante prometido, realmente viniste aquí para burlarte de él. Para cuando el pequeño Golden Retriever se quedó sin aliento y se rindió, el sol ya había comenzado a ponerse, y el libro de inglés no había pasado ni una sola página. Puedes bajar y volver a casa, Naoki Asakawa frotó el cabello del pequeño Golden Retriever, vuelve por la noche y lee solo. Con el buf, este pequeño Golden Retriever también puede iluminarse sin guía. Siéntate un rato, la voz del pequeño Golden Retriever era suave y cerosa, las piernas de Weiba son un poco blandas y no puede levantarse. Realmente no viniste a leer el libro, ¿verdad? Eso no es cierto, es todo por el libro que Opiewicz metió ayer. El pequeño Golden Retriever miró hacia arriba, su rostro estaba sonrojado, vaciló y dijo, Weiba, piénsalo con cuidado, si solo lo intentas, no debería haber ningún problema. Qué chica pervertida, después de leer este libro, inmediatamente quiero probarlo por mí mismo, tu curiosidad es demasiado fuerte. Meniego, dijo Asakawa Naoki con una expresión seria, los estudiantes de secundaria definitivamente no están permitidos. Esta es la línea de fondo, una vez cruzada, el mundo entero puede ser destruido. De lo que Weiba está hablando es de un sueño, no de la realidad, el pequeño Golden Retriever hinchó las mejillas, no pienses demasiado, sirviente mayor, si usas ese tipo de accesorios en la realidad, incluso si Weiba va a la escuela secundaria. Ella no estará de acuerdo contigo. Naoki Asakawa vaciló cuando escuchó esto. Si es solo un sueño, no debería infringir la ley, ¿verdad? Olvídalo de todos modos. No importa cómo lo pienses, es demasiado castigo. Punto punto punto. Los dos ordenaron su ropa, caminaron hasta la azotea y salieron juntos de la escuela. Pasa una semana y vuelve a ser viernes. El regusto del año nuevo ha terminado por completo y el tiempo ha entrado en febrero inconscientemente. Después de la escuela por la tarde. Asakawa-san, no te has olvidado de ir a ofrecer incienso a tu madre, ¿verdad? Mai se volvió para mirar. Por supuesto que no lo olvidaré, dijo Asakawa Naoki, ¿vamos ahora? Vamos a la biblioteca a leer algunos libros primero. Todavía es temprano, así que no te preocupes. Las vacaciones de primavera llegarán pronto. Quiero mejorar mi clasificación en este examen final, dijo Uyui y sacó una bolsa de bollos de carne. ¿Quieres comer bollos de carne? Gracias, no comas. Me lo como yo mismo. Después de que Mai terminó de comer los bollos de carne, Naoki, Asakawa y Mai fueron juntos a la biblioteca, leyeron con Fuminokorisu y luego fueron al templo a ofrecer incienso a la señora Nakano. Vengo aquí una vez al mes por incienso, y el proceso ya es muy familiar, así que no hay necesidad de decir mucho. Después de que se terminó el incienso, el cielo ya se había oscurecido. No he visto a mi madre en medio mes, el cabello de Wuyui en la parte superior de su cabeza se balanceaba suavemente con el viento de la tarde, e inclinó la cabeza para mirar a Asakawa, estudiante Asakawa, vendrás a quedarte. Esta noche, capítulo 1210 Preludio de Night Raid, ya estoy de vuelta. Mai abrió la puerta y entró en la casa. Asakawa Naoki no emitió ningún sonido, se puso las pantuflas, atravesó la entrada y vio a Sanju sentado en el sofá, jugando con su teléfono móvil de un vistazo. Caminando detrás de Sanju, Asakawa Naoki miró el teléfono y descubrió que Sanju estaba mirando seriamente el video del icónico. Desde que se convirtió en el dueño de la linda mascota, Sanju ha comenzado a aprender activamente, y resulta que el interés es el mejor maestro. Wuyui se acercó con una bolsa de naranjas azucaradas que acababa de comprar, se sentó junto a Sanju, giró la cabeza y dijo, Estudiante Asakawa, come una mandarina. ¿Eh? Sanju levantó la cabeza con sorpresa cuando escuchó el movimiento y rápidamente se dio la vuelta. Después de ver a Naoki Asakawa, su bonita cara rápidamente se puso roja. Frivalo Asakawa, ¿por qué estás aquí? Recuerda por un segundo http2.com 26ksw.cc Asakawa Naoki dijo severamente, Quiero ver a Sanju. Mentiroso, Sanju infló su moño al vapor, todavía comemos juntos en la cafetería al mediodía. Ha pasado medio mes desde que vi a mi madre la última vez, Wuyui peló una naranja de azúcar, hoy fui a quemar incienso para mi madre con Asakawa, y resultó ser el fin de semana mañana, así que llamé a Asakawa para ir a la tierra de los sueños juntos por la noche. El mundo ve a la madre. Por cierto, ¿dónde están Ernao y los demás? Preguntó Wuyui con curiosidad. ¿Por qué eres el único en casa? Nero y Yotsuba fueron al supermercado a comprar ingredientes, y Jiwa fue a filmar un anuncio. No sé cuándo volverán. Sanju respiró en silencio y rápidamente se calmó. Esperar. No hay necesidad de ser tímido. Baño, cocina, dormitorio, salón, sofá como dice el refrán, no hay que ser tímido. Asakawa Naoki se sentó junto a Sanju, peló una naranja de azúcar y se la entregó. Come una naranja. No quiero comer. Sanju deslizó su dedo por la pantalla para pasar al siguiente video. Próximo segundo. Un rostro extremadamente familiar apareció frente a ellos tres. Mirando a la chica en el video, la temperatura en el rostro de Sanju subió rápidamente. Lo sé, es Tifa, una de las heroínas de Final Fantasy. Mai ya comenzó a comer la cuarta naranja de azúcar y dijo con voz vaga. Hablando de eso, a menudo veo que Tifa es una de las líderes en el área 3D. ¿Qué quieres decir con clase? ¿Lo sabes? No tengo ni idea. Sanju giró la cabeza para negarlo. Asakawa Naoki comió la naranja, Sanju dijo que no sabía, así que yo tampoco lo sé. Extraño, Woojoo sacudió ligeramente el cabello tonto en la parte superior de su cabeza, inclinó la cabeza y dijo. Siempre siento que ustedes dos tienen algo que ocultarme. Estándar de la serie lenta en los cómics de Tauren. Tienes que enviarte la cinta de video de Sanju un día antes de saber que Sanju te ha acosado muchas veces. Cómete tu mandarina. Asakawa Naoki acercó la mandarina a la boca de Woojoo, Ve, no pienses tanto. Mientras alimentaba a Mai, Asakawa Naoki volvió la cabeza para mirar a Sanju y dijo significativamente. Hablando de eso, ha pasado mucho tiempo desde que jugué el juego de generales de los reinos combatientes. Vamos a tu habitación a jugar el juego. Rechazo. Sanju se inclinó un poco hacia atrás, su bonita cara era rosada y atractiva. Ernai y los demás regresarán pronto, no hay suficiente tiempo, ¿verdad? Es solo jugar juegos de computadora, ¿qué importa si Nino regresa? Naoki Asakawa fingió estar desconcertado. Frívolo Asakawa. Sanju levantó su pie derecho y lo pisó en silencio, culpable, ve a Seppuku. Punto punto punto. El juego terminó sin jugarse. Sanju siempre estaba preocupado de que Asakawa Naoki no fuera capaz de controlarse. En el camino, se convirtió en una bestia y se convirtió en un carnívoro, para evitar ser atrapado por Nino, se negó rotundamente. Los tres estaban sentados en el sofá, viendo la televisión y comiendo mandarinas al mismo tiempo. Al poco tiempo, la puerta de la habitación se abrió y Nino y Otsuba entraron con los ingredientes. A Naoki Asakawa en la sala de estar, hola, Asakawa-san. Estúpido Asakawa. Nino levantó la vista, sus ojos se iluminaron ligeramente, ¿qué estás haciendo aquí? Asakawa Naoki dijo, entonces tengo que preguntarle a Mai. Después de escuchar la explicación de Woyue, Ernai lo dio por sentado, después de todo, cada diez días y medio meses, siempre iría a ver a su madre en sus sueños. Yotsuba no pudo evitar mirar a Sanju en secreto, esa mañana en el baño. Sanju pasó a mirar hacia arriba. Los cuatro ojos están uno frente al otro. Los dos rápidamente apartaron la mirada. Hay muchos secretos inconfesables en el mundo, y lo mismo ocurre entre hermanas. Estúpido Asakawa, llegaste justo a tiempo. Nino se sentó en el sofá, buscando una posición cómoda, te dejaré la cena. No hay problema Asakawa. Naoki no eludió. ¿Cuándo volverá Jirua? Déjame enviar un mensaje para preguntar. Ernai sacó su teléfono y dijo rápidamente. Jirua dijo que el comercial ha sido filmado y está de regreso. Ya casi es hora Asakawa Naoki se levantó y caminó hacia la cocina, caminó hacia la puerta de la cocina, giró la cabeza y dijo. Yotsuba está aquí para ayudar. Ernai escuchó las palabras, inclinó la cabeza con duda y miró a Yotsuba. A Clover le gusta tanto ayudar a los demás, porque no se mueve nada hoy. Aquí vamos, al ver que algo andaba mal con Clover, se levantó rápidamente y corrió hacia Asakawa, estaba comiendo tangerine hace un momento, y ahora terminé. Los dos llegaron a la cocina. Naoki Asakawa miró a Yotsuba mientras revisaba los ingredientes y dijo en voz baja. ¿Por qué Clover me ha estado evitando durante los últimos días? No me escondí de ti. Clover se volvió culpable. Al pensar en la evolución completa de Naoki Asakawa de Onniboro a Carniboro, Yotsuba está un poco nervioso. Está bien estar sola, me temo que si se interesa, debe llamarla para jugar un juego de tres personas. En cualquier caso, tres personas juntas o algo así, absolutamente prohibido. La comida aún no estaba lista, por lo que Yawa se apresuró a regresar. Cuando vio a Asakawa en la cocina, sus ojos se iluminaron, entró en la cocina en silencio y luego estiró los brazos frente a Yotsuba, abrazando el cuello de Asakawa Naoki. Terebol. Punto punto punto. Todavía estoy a tu lado, debes contenerte cuando te besas. En serio, solo han pasado dos o tres días, y el señor Asakawa no puede soportarlo más. Jiwa giró la cabeza para mirar a Clover y dijo con una sonrisa, La fuerza física de Clover parece ser muy buena. Quita la apariencia. Asakawa Naoki miró a Yotsuba y comentó, La fuerza física de Yotsuba es realmente muy buena. Clover retrocedió medio paso, queriendo escapar. Ustedes están ocupados, saldré primero. Intimidamos demasiado a Clover. Reflexionó Jiwa. Es verdad, dijo Asakawa Naoki, entonces ya no lo intimidarás. HMM, Jiwa de repente sonrió feliz, efectivamente, todavía quiero intimidar a Yotsuba. Terebol. Punto punto punto. Se puede decir este tipo de palabras, Jiwa es realmente el gran demonio real, no es de extrañar que se atreva a hacer cualquier cosa en el sueño desordenado. Después de la cena, era naturalmente hora de que los estudiantes estudiaran a continuación. Terminé la tarea durante dos días el fin de semana juntos, y leí el libro nuevamente, y antes de darme cuenta, eran más de las 10 de la noche. Voy a abrazar el edredón Ma y se puso de pie, lista para subir las escaleras. No seas tan problemático, dijo Asakawa Naoki, me he vuelto más fuerte recientemente y puedo conciliar el sueño con éxito, sin dormir juntos por la noche. Entonces, Asakawa Naoki dijo y miró a Sanju, puedo dormir en la habitación de Sanju. Capítulo 1211. Entonces me voy a mi habitación a dormir. Uyue no pensó mucho, dormir en una habitación debe ser más cómodo que dormir en un tatami. Mientras pueda ver a mi madre, no importa dónde duerma. Además, dado que todos saben la verdad, no tengo que preocuparme solo por eso, solo dejo el sacrificio a otros. Asakawa Kun, ¿dormirás en mi habitación por la noche? Jiwa levantó las manos sobre su cabeza y se estiró, dormiré con Yotsuba por la noche. No, dormiré sola, Yotsuba sacudió la cabeza apresuradamente y se negó, tengo que levantarme temprano mañana para ir a la escuela para entrenar. Jiwa sonrió, te levantas temprano, ¿qué tiene que ver conmigo? Hay tantas relaciones, durmiendo contigo por la noche, es difícil decir si puedo conciliar el sueño. Honestamente, no duermes en absoluto, duermes con Nino, Yotsuba apartó la cara, sus oídos ardían ligeramente, voy a volver. Recuerda el sitio 9M26KSW. CC, qué lástima, suspiró Jiwa, ¿dónde duerme Asakawa Kun por la noche? Sanju susurró, ve a dormir a la habitación de Jiwa. Meniego, dijo Asakawa Naoki, la habitación de Ichika debe estar súper desordenada. Después de tres días lejos de Shiva, deberías mirarlo con admiración, Jiwa estiró un dedo, el señor Asakawa no puede mirar a las personas con ojos viejos. Así que está limpio. En absoluto, se quejó Ernai, se ha vuelto más caótico. No hay necesidad de envolver la colcha para extender el tatami, ahorrándose muchos problemas, Naoki Asakawa subió las escaleras con las tres chicas. Asakawa Kun, buenas noches. Jiwa extendió la mano y acarició a Asakawa tres veces, luego entró en la habitación. Idiota Asakawa, nos vemos mañana. Ernai Bostezoy entró en su habitación, siempre sintiéndose un poco incómodo y mal, y no pudo pensar en el punto clave por un tiempo. Extrañeza, lo que está mal. Voy a la habitación de Mai. Sanju se dio la vuelta y se fue, llegando a la habitación de Mai al final del segundo piso. Uyue corrió las cortinas, giró la cabeza y preguntó, Sanju, ¿duermes afuera o adentro? Yo, Sanju dudó por dos segundos, luego susurró, duermo afuera. Uyue se preguntó a sí misma, es extraño, te gustaba dormir en él, ¿por qué quieres dormir en él hoy? Sanju apartó la mirada culpable, es más fácil ir al baño. Vaya. Uyue no pensó mucho en eso y rápidamente se acercó a la cama, acostándose boca arriba, Sanju, apaga las luces. Un. Bofetada. Sanju presionó el interruptor, la luz de la lámpara de escritorio se apagó y la habitación se oscureció al instante. En menos de cinco minutos, la respiración de Mai se volvió uniforme, comiendo bien y durmiendo profundamente, los antiguos fueron honestos. Sanju abrió los ojos, mirando el techo brumoso en la noche, sin ningún sueño. Jiwa golpeó a Frivolous a Sakawa tres veces, era claramente lo mismo que Body Patriarch, lo que significa que se va a ir en medio de la noche, ¿verdad? No, podría ser un ataque nocturno en tres minutos. Pensando en Jiwa entrando a escondidas en su habitación, y ayudando a lavar las sábanas mañana, Sanju infló sus mejillas. No, nunca de acuerdo. Las sábanas se cambiaron ayer, así que no las ensuciarás. Llamar. Sanju respiró hondo, se cubrió el pecho con la mano derecha y se sentó en silencio. Echando un vistazo a Mai, que dormía profundamente y no sabía nada, Sanju levantó la colcha, se levantó de la cama en silencio y salió de puntillas de la habitación. Estaba oscuro. La temperatura en el corredor era muy baja y estaba extremadamente silencioso. Sanju llegó a la puerta de su habitación, sonrojado y dudó. Si Jiwa no está cerca, ¿será considerado una oveja? Incluso, no quiero lavar las sábanas de Jiwa en secreto mañana. La mirada de Sanju rápidamente se volvió firme, abrió la puerta y entró en la habitación. Silenciosamente entró en la habitación. Sanju se acercó a la cama y miró hacia la cama. Al momento siguiente, una mano de repente se estiró y tiró de Sanju a la cama. ¿Sanju? Asakawa Naoki fingió estar sorprendido. ¿Me atacaste en la noche? No tengo uno. Sanju infló su rostro. Jiwa está aquí. Naoki Asakawa abrazó a Sanju en sus brazos y levantó la colcha con la otra mano. Lo sabrás cuando entres y te revises. Rechazo. Es falso entrar y comprobar, pero es cierto engañarse en la cama no se repetirá dos veces el mismo truco. Sin decir una palabra, Sanju encendió el teléfono directamente y la luz de la pantalla disipó instantáneamente la oscuridad en la habitación. Jiwa no vino. Sanju se sorprendió un poco, solo el frívolo Asakawa estaba solo en la cama y no había señales de Jiwa en absoluto. Como Jiwa no vino a atacar por la noche, Sanju estaba listo para irse. Déjame ir. No lo dejes pasar. Naoki Asakawa abrazó a Sanju, ¿Sabes lo que significa irrumpir en una casa privada? Sanju infló su moño al vapor. Esta es mi habitación. ¿Alguna vez has visto la serie Infiltrating Investigator? Naoki Asakawa la ignoró. Aquellos investigadores que se escabullen en las habitaciones de otras personas para buscar evidencia, al menos, a menudo encuentran accidentes. La cara bonita de Sanju rápidamente se puso roja. Nunca había visto ese tipo de cosas. No he visto por qué te sonrojas. De todos modos, no pienses en irte una vez que estés aquí. Naoki Asakawa abrazó a Sanju, ten cuidado de no resfriarte. Jiwa podría quedarse dormido, espera hasta las 12 en punto. Sanju dijo rápidamente. Después de las 12, volveré a la habitación de Mai. Es una pena que Sanju no tenga oportunidad de regresar. No mucho después, se escuchó un suave clic en la puerta y una figura entró silenciosamente. A través de la noche brumosa, uno puede ver vagamente el cabello corto con orejas, que es solo una flor. Asakawa-kun, ¿tienes prisa? Jiwa se acercó con las manos detrás de la espalda. Sanju se escondió en silencio debajo de la colcha. Vino aquí solo para atrapar a Jiwa, no para que Jiwa la atrapara. No te preocupes en absoluto, dijo Asakawa Naoki. Ya estoy dormido. Punto punto punto. El sonido de los pasos de Jiwa desapareció repentinamente, seguido por la voz resentida de la chica. Asakawa-kun, de repente pensé en un poema hace un momento. ¿Qué? Hay una luz de luna brillante frente a la cama, y hay dos pares de zapatos en el piso, Jiwa inclinó la cabeza y miró. Por favor, responda, ¿por qué hay dos pares de zapatillas en el piso? Hoy está nublado, no hay luz de luna, y la cama en Jingye Season no es una cama, sino un patio en el patio. Es como una Claudia que crece alrededor de la cama, corriendo alrededor de la cama mientras otros descansan, eso es un oso. Soy yo, dijo Sanju en un tono indiferente, ¿por qué Jiwa vino aquí? La habitación está tan fría, Jiwa caminó hacia la cama, se sentó junto a Asakawa y se apretó contra la colcha, haré lo que Sanju esté aquí para hacer. Sanju, solo estoy aquí para echar un vistazo, me preocupa si atacas por la noche. Jiwa sonrió. ¿Qué coincidencia? Yo también. Sanju infló su moño al vapor. ¿No es tu habitación? ¿Qué te preocupa? Jiwa suspiró. Como la hija mayor, si mi hermana menor no toma medidas de seguridad y accidentalmente mata a alguien, tendré dolor de cabeza. No te preocupes, siempre tenemos. A mitad de hablar, Sanju rápidamente se mordió el labio inferior y la temperatura en su rostro aumentó rápidamente. Descuidado, frente a Jiwa, realmente debes estar atento en todo momento. A Sanju rápidamente se le ocurrió una solución. Frívoló Asakawa, ve a la habitación de Jiwa, dormiré con Jiwa esta noche. Jiwa inclinó la cabeza y miró. Señor Asakawa, ¿qué dice? Asakawa Naoki reflexionó durante dos segundos y decidió seguir su corazón. Todo está aquí. Jiwa continuó. ¿Qué tal si los tres dormimos juntos? Pu, ¿qué dijiste? Sanju abrió mucho los ojos con incredulidad. ¿En realidad quieres que tres personas hagan ese tipo de cosas juntas? Jiwa está bromeando. Debe ser. ¿No es que no hayan dormido juntos? ¿Por qué estás nervioso? Jiwa de repente levantó la mano para cubrirse la boca. ¿Podría ser que Sanju esté delirando? Sanji. Punto punto punto. En realidad lo devolvió el golpe. Si Jotsuba tuviera una piel tan gruesa, no se le pediría que hiciera todo por los demás. Voy a volver cuando los tres estaban juntos. Sanju no pudo contenerse. Frívoló Asakawa, ve a la habitación de Jiwa. No levantes el edredón, dijo Asakawa Naoki, ten cuidado de no resfriarte. Sanju abrió mucho los ojos, pero aún así no se dejó llevar. ¿Qué quería hacer la frívola Asakawa? No haré nada, prometió Naoki Asakawa. Jiwa. Confío en Asakawa Kun. Sanji. Punto punto punto. Cantando y cantando frente a ella, Sanju siempre sintió que accidentalmente había caído en una trampa. Sanju, Jiwa sonrió y sacó su carta de triunfo, ¿no quieres saber por qué le prometí al señor Asakawa que lo tendría todo? Las orejas de Sanju se movieron ligeramente y no pudo evitar girar la cabeza para mirar. Realmente quiero saber. Desde que era una niña, Jiwa ha sido extremadamente posesiva, y lo toleraría, e incluso ayudaría a la frívola Asakawa a capturar a sus hermanas, lo cual es completamente incomprensible. Sanju está durmiendo tranquilamente, dijo Jiwa, te diré la verdad mañana por la mañana. Sanju no pudo evitar vacilar cuando escuchó las palabras. Duerme y duerme Jiwa se acostó rápidamente, Asakawa Kun, tienes que asegurarte de no hacer nada por la noche. Asakawa Naoki asintió. Lo prometo. Punto punto punto. Un momento después, Sanju se inclinó hacia un lado, mirando hacia la pared, sonrojándose y mordiéndose el labio inferior. Frívolo Asakawa, ¿cuál es la promesa? Lo prometo, dijo Naoki Asakawa inocentemente, es Kazuka quien me está intimidando. Una flor. Sanju giró la cabeza y abrió mucho los ojos. Es realmente una flor, la reserva de la niña, date prisa y deja que Ernao se acerque, te enseñaré a escribir con reserva, obviamente estoy a tu lado. La voz de Jiwa era vaga. Sanju, ¿sigues durmiendo? Sanju no pudo evitar gritar. ¿Cómo podría ser posible dormir? ¿Entonces juntos? No jugaré contigo. Punto punto punto. Espera un minuto, Sanju recordó de repente una pregunta muy importante. Si no dormimos, ¿cómo pueden ir al mundo de los sueños para encontrarse con su madre en mayo? No te preocupes, es cierto que me he vuelto más fuerte, dijo Naoki Asakawa, incluso si no dormimos, Uyue aún puede ver a mi madre, pero en el mundo de los sueños, no apareceremos. Sanju quería hablar, pero de repente sintió que una mano se extendía en silencio, su cuerpo temblaba, sus dientes blancos mordieron rápidamente su labio inferior y miró a Asakawa avergonzada, sus ojos cuestionando, ¿qué pasa con tu promesa? Asakawa Naoki, he renunciado a mis calificaciones para ser un ser humano y la garantía no es válida. Culpable, corta el sepucu. Considerándolo todo, nada que decir en toda la noche. Capítulo 1212 Intimidar a Yotsuba es muy divertido, nada que decir en toda la noche. El día siguiente, 7 de la mañana, como la fuerza principal absoluta del equipo de baloncesto femenino, la aptitud física es el requisito básico. No mucho después del amanecer, Yotsuba se levantó y se vistió, lista para salir a hacer ejercicio. Buenos días, Terebol. Una chica de cabello opaco salió de la habitación bostezando. Clover. Mayue, ¿te levantaste tan temprano hoy? Levántate y ve al baño, Uyue se frotó los ojos y dijo casualmente. Hace mucho frío. Todavía es invierno, así que es normal tener frío. No sé cuándo Sanjiu apagó el aire acondicionado. Hace tanto frío en la habitación, cuando me despierto por la mañana. El corazón de Yotsuba se conmovió, no pudo evitar mirar la habitación de Uyue y dijo con indiferencia. Recuerda HTTP 2.0.0.0.0.0 por un segundo. 26 KSW.CC. ¿Sanjiu aún no está despierto? No lo sé. Mayue negó con la cabeza, no vi a Sanjiu en este momento. ¿Podría estar en el baño? Los dos bajaron las escaleras mientras hablaban. Yotsuba miró hacia el baño y vio que no había luz adentro, por lo que supo que Sanjiu definitivamente no estaba en el baño. ¿Dónde está la gente de Sanjiu? Naturalmente, están listos para salir. Sanjiu no parece estar aquí. Uyue entró al baño mientras hablaba, sin darse cuenta de la verdad detrás de Sanjiu. Clover suspiró suavemente. En términos de aburrimiento, nadie es más aburrido que May. No importa cuánto, lávate la cara y cepíllate los dientes. Por cierto, no me pareció ver a Jiu en el mundo de los sueños anoche. La voz de May vino del baño. Clover dejó de cepillarse los dientes de repente. Sanjiu no está aquí. Ni una sola flor. ¿Podría ser que, los tres estuvieran realmente juntos anoche? Después de cepillarse los dientes rápidamente, Yotsuba originalmente planeó bajar las escaleras para correr, pero finalmente no pudo contener su curiosidad y caminó en silencio hasta el segundo piso. Llamar. De pie en la puerta de la habitación de Kazuka, Yotsuba respiró hondo, escuchó los latidos nerviosos de su corazón, sostuvo el pomo de la puerta y abrió la puerta en silencio. Las cortinas estaban bien corridas y la habitación estaba débilmente iluminada. Clover caminó en silencio hacia la cama, miró la cama, estaba vacía y no había nada. Realmente no está aquí. Clover abrió mucho los ojos y la temperatura en su rostro subió rápidamente. Pensé que Yoha solo estaba hablando, pero en realidad hay tres personas juntas. ¿Y por qué Sanjiu estuvo de acuerdo? Clover se cubrió la frente, sintiéndose mareada, y estaba a punto de irse con la cara sonrojada. Justo cuando caminaba hacia la puerta, se escuchó un suave clic en la puerta. ¿Eh? Clover estaba atónito, todavía no he tocado la puerta, ¿cómo podría? No, alguien entró. Clover de repente entró en pánico, corrió hacia el médico, rodó hacia adelante, se escondió debajo de la cama, luego se agarró el pecho, mientras escuchaba los latidos del corazón, giró la cabeza y miró hacia la puerta. La puerta se abrió rápidamente. La luz del corredor se inclinó, y luego un par de pies aparecieron en los ojos de Clover. Esa sakawa-san. Yotsuba instantáneamente juzgó la identidad de la persona. Esas eran las pantuflas de hombre, que compró con sus propias manos, por lo que le resultaron muy familiares. Clover contuvo la respiración tanto como pudo, y al mismo tiempo las dudas brotaron en su mente. ¿Qué es Asakawa aquí solo? Punto punto punto. Asakawa Naoki se detuvo un poco y cuando entró por la puerta, encontró algo anormal en la habitación. Asakawa-kun, ¿qué pasa? Una voz perezosa lo siguió, sonando un poco ronca. ¿Hay alguien en tu habitación? Naoki Asakawa hizo un gesto con los ojos. ¿Eh? Jiwa parpadeó, siguió la mirada de Asakawa Naoki, y pronto vio una zapatilla en el suelo. Esa fue la evidencia del crimen que Yotsuba dejó caer accidentalmente mientras evadía a toda prisa en este momento. Es trébol. Jiwa juzgó instantáneamente la identidad del invitado inesperado. El arco reflejo de Wuju es súper largo y no puede esconderse en absoluto. Si fuera Ernao, iría directamente a la habitación juntos, y Sanju todavía estaba al lado. Elimina tres respuestas incorrectas y solo queda Yotsuba. Es una flor. Tan pronto como Clover escuchó la voz, supo quién estaba hablando. No vi los pies en este momento. Entonces, Asakawa San cargó a Kazuka, ¿verdad? Jiwa miró debajo de la cama, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente, delineando un arco agradable, y de repente dijo, Asakawa Kun es demasiado bueno. Asakawa Naoki miró a Kazuka, sus ojos estaban sin palabras, la persona que fue demasiado lejos obviamente eres tú. Tan pronto como abres la boca, sabes que definitivamente quieres intimidar a Yotsuba nuevamente. Anoche, en realidad nos engañaron a Miyasanjiu para que estuviéramos juntos. Incluso dijeron que no, e incluso nos pusieron a Sanjiu y a mí en posturas tan malas. 1. ¿De qué está hablando Jiwa? El bonito rostro de Clover estaba sonrojado y no pudo evitar querer taparse los oídos. Una vez que ingrese al nuevo mundo, se volverá tan aterrador. Y también llamando a Clover por su nombre, Jiwa frunció el ceño y continuó, ya que me gusta tanto Clover, ¿por qué no intimidas a Clover? Clover abrió mucho los ojos y la temperatura en su rostro volvió a subir. Asakawa miró debajo de la cama y se hizo cargo del tema. Yotsuba tiene una piel delgada. ¿El señor Asakawa está diciendo que Sanjiu y yo somos de piel dura? Jiwa hinchó la cara. Clover se escondió debajo de la cama y no pudo evitar quejarse en su corazón cuando escuchó las palabras. Siempre tienes la piel dura. Sanjiu no es de piel dura. Asakawa Naoki abrazó a Jiwa y caminó hacia la cama. Tú y yo no lo sabemos. ¿Es esta la razón por la que Asakawa Kun intimidó a Sanjiu más veces anoche? Jiwa cerró los ojos. Cuanto más sensible eres, más te gusta intimidar a los demás frente a todos. Ver a Sanjiu llorando suplicando misericordia y diciendo que no, el cuerpo no se detuvo para nada, pervertido, de mal gusto, pervertido, súper excesivo. Jiwa, Sanjiu, y Asakawa-san. Clover cerró los ojos y varias imágenes aparecieron automáticamente en su mente, y sus ojos se convirtieron en ojos repelentes de mosquitos. Hace unos días, todos seguían siendo pequeños renacuajos despreocupados, pero en un abrir y cerrar de ojos, te has convertido en el dijimón evolucionado definitivo. Puedes irte a la cama ahora, dijo Asakawa Naoki sin palabras. No acabas de decir que tenía sueño y me pediste que te abrazara aquí. Por supuesto que tengo sueño, no he dormido en toda la noche, solo la fuerza física de Jotsuba puede soportarlo. Punto punto punto. Una línea de cierta película apareció de repente en la mente de Jotsuba. No sé si podré soportarlo. Ahora de repente ya no tengo sueño, dijo Jiwa, porque Asakawa Kun es injusto. ¿Cómo decir? Intimidar a Sanjiu cuatro veces, pero solo intimidarme a mí tres veces, no es justo. Punto punto punto. Clover abrió mucho los ojos, calculando nerviosamente cuánto es igual a tres más cuatro. En toda la noche, ¿verdad? Naoki Asakawa miró a Jiwa y ya adivinó lo que esta chica de vientre negro quería hacer. ¿Qué deseas? Es muy simple, Jiwa tomó la mano de Asakawa y se recostó, Asakawa Kun me volvió a intimidar. Otra vez, otra vez. El corazón de Clover saltó a su garganta de repente. Todavía estoy debajo de la cama, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Meniego, dijo Asakawa Naoki con rectitud. Ya amanece y molestará a otros. Clover no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Inesperadamente, al segundo siguiente, sonó la voz de Jiwa. Está bien, el efecto de aislamiento acústico de la habitación es muy bueno, solo estamos nosotros dos y no molestaremos a los demás. Terebol. Punto punto punto. Después de hablar por un rato, el sonido de aplausos de palmas y brazos chocando de repente resonó. Clover tembló de miedo. ¿Esto, tan rápido? Es tan interesante atraparlo que atrapar, intimidando a Yotsuba. Bueno, seguro que es un poco divertido. Entonces déjame agarrarlo por ti. Asakawa Naoki estiró su mano. Ah, Asakawa Kun es demasiado bueno, no lo entendí. Espera, no rompas el pijama. Las habilidades de actuación de Jiwa explotaron. Asakawa Naoki solo tocó el dedo de Jiwa, y la chica de vientre negro dejó escapar una voz baja. Sus habilidades de actuación son naturales e impecables. Si Asakawa Naoki no fuera la persona involucrada, ella también habría sido engañada. Un momento después, Asakawa Naoki sacó su fuerza de voluntad y salió de la habitación de Kazuka. Sin mencionar a Sanju, intimidar a Kazuka frente a Yotsuba no es posible por el momento. Diez minutos tarde, Clover finalmente se escabulló de debajo de la cama, se puso de puntillas y huyó tan rápido como si volara. Horrible. Jiwa, que se ha convertido en un adulto, es tan pegajoso. Clover se puso los zapatos y huyó de la casa presa del pánico. Era mediodía en un abrir y cerrar de ojos. Hora de comer. Jiwa, Sanju, ¿qué te pasa? Ernai se pellizcó la cintura con la mano derecha y no pudo evitar decir ¿Por qué tienes expresiones tan somnolientas? Sanju presionó el auricular en su pecho, apartó la cara y dijo Estaba jugando juegos anoche, me quedé dormido tarde. Jiwa asintió. Yo también. Ernai tenía dudas. ¿También puedes jugar juegos? Por supuesto que lo haré y que dio un ejemplo con una sonrisa, a Yotsuba le gustaba mucho jugar juegos. ¿No lo sabe Asakawa-kun? Lo sé, Naoki Asakawa miró a Yotsuba, los atributos de un maestro del juego ya han aparecido desde que era un niño. Jugar baloncesto femenino es demasiado desperdicio. A lo sumo, participaré en la competencia nacional como Sakuraji Anamichi y los demás, se quejó Asakawa Naoki. Si juegas deportes electrónicos, es posible que ya te hayas convertido en un campeón mundial. El campeonato mundial es demasiado exagerado, Yotsuba finalmente levantó la cabeza, solo quiero jugar baloncesto femenino en serio ahora. Unyu exhaló con satisfacción. No solo hables, termina de comer rápido, ya he comido dos tazones. Punto punto punto. Por la noche, Naoki Asakawa se despidió y se fue. Dos días del fin de semana pasaron a toda prisa. Avance rápido hasta el lunes. Domingo. De camino a la escuela por la mañana, Asakawa Naoki recibió el botón de amor de Xiaolizu como de costumbre, y se encontró con Fuminó nuevamente durante el periodo. Los tres llegaron temprano a la escuela como siempre. Naoki Asakawa se cambió los zapatos de interior y estaba a punto de ir al salón de clases cuando un maestro gato suave con cabello rosado que le llegaba a la cintura apareció de repente frente a él. Kirizuma Fuyu se mordió el labio inferior, tenía el seño fruncido, sus pasos eran apresurados, mirando en la dirección como si quisiera salir de la escuela. Maestro, ¿a dónde vas? Asakawa Naoki se detuvo y preguntó. Yo, Kirizuma Fuyu vio a Asakawa, sus ojos se iluminaron ligeramente, llegaste justo a tiempo, ve al hospital conmigo. ¿Por qué vas al hospital? Asakawa Naoki adivinó, la señorita Miaru se lesionó durante el entrenamiento. Miaru está bien, Kirizuma Fuyu abrazó su mano derecha contra su pecho y susurró. Es Suzuki-san. Naoki Asakawa recordó rápidamente, ¿es esa la chica que solía pedir un pequeño préstamo? Esa es ella. Capítulo 1213 Simulador de Vida La señora Suzuki me llamó hace un momento y dijo que era. Kirizuma Fuyu se mordió el labio inferior con sus dientes blancos, de todos modos, primero ve al hospital. Entonces vamos. Asakawa Naoki asintió con la cabeza. Los dos salieron de la escuela. Mafuyu Kirizu hizo un gesto directo para detener un taxi, parecía que la situación era bastante grave. También había un conductor en el automóvil, no era un lugar para hablar, Naoki Asakawa extendió una mano en silencio y sostuvo el lamento del señor Ruan Mao como señal de consuelo. De Kirizuma Fuyu tembló levemente y de repente se puso nervioso. Después de confirmar que el conductor no lo vería, respiró aliviado y luego retiró las manos en silencio. Naoki Asakawa se sorprendió. Bajo el cielo azul y la plena luz del día, en realidad ni luchaste ni te resististe. ¿Qué le pasó a esa hermana mayor para dejarte tan aturdido y distraído? Todo el camino sin palabras. El taxi llegó rápidamente a la puerta del hospital. Mafuyu Kirizu sacó su billetera, pagó una tarifa completa de 3.000 yenes, luego miró hacia Asakawa, respiró hondo y dijo, vamos a entrar. Recuerda Naoki Asakawa lo siguió en silencio, y pronto llegó a la puerta de la sala de emergencias del hospital. El sol brillaba hoy, pero el pasillo del hospital estaba bastante frío, solo había una señora de mediana edad sentada en una silla con una expresión apagada y ojos vacíos. ¿Cómo está la situación? Kirizuma Fuyu dio un paso adelante. La mujer tembló y lentamente levantó la cabeza, revelando un par de ojos rojos e hinchados como duraznos podridos, se secó los ojos con el dorso de la mano, luego entregó un sobre y dijo con voz ronca, esta es una carta para el maestro. Mafuyu Kirizu desdobló la carta, y Naoki Asakawa se paró detrás del señor Ruan Mao y observaron juntos. Combinado con la situación frente a él, rápidamente adivinó la causa y el efecto del incidente. El hijo mayor que debía usura y se escapó antes, se escapó de otros lugares durante el año nuevo. Al escuchar que el maestro Ruan Mao se adelantó y usó sus ahorros para ayudar a pagar la usura, naturalmente se llenó de alegría. Obtener el perdón de la familia. Sin embargo, la pornografía, los juegos de azar y las drogas son difíciles de dejar para la gente común una vez que se infectan. Volvió a poner un pie en el camino sin retorno. La familia a la que le acababa de brotar un poco de esperanza volvió a caer en la desesperación. La hermana mayor de tercer grado no pudo soportar el golpe, por lo que se tragó una botella entera de pastillas para dormir esta mañana, planeando suicidarse. Afortunadamente, la señora Suzuki se olvidó de tomar algo, se dio la vuelta, se enteró de la situación y llamó rápidamente a una ambulancia. Aún así, todavía estaba en la sala de emergencias y su vida o muerte eran inciertas. Después de leer el lo siento al final del sobre, Naoki Asakawa suspiró con impotencia. Pensar en el suicidio por un asunto tan trivial es realmente demasiado frágil. Mírate a ti mismo, tantas crisis de hacha, pero aún así sobreviviste a todas. Pero los cabrones son aún más odiosos. Kirizuma Fuyu dobló la carta en silencio y la guardó, sentándose junto a la señora Suzuki. Es inútil decir cualquier cantidad de palabras de consuelo ahora, todo se dirá después de que salga el médico. Al poco tiempo, la puerta de la sala de emergencias se abrió y salió un médico. Doctor, ¿cómo está mi hija? La señora Suzuki corrió a su encuentro. El paciente está fuera de peligro y necesita ser hospitalizado para un tratamiento de seguimiento y observación, dijo el médico en un tono serio. Puedes ir a la sala ahora. Gracias doctor, agradeció el maestro Ruan Mao a su lado. No mucho después, dos enfermeras empujaron la cama del hospital. La estudiante de tercer año estaba acostada en la cama, su rostro estaba pálido y sin sangre, y aún no se había despertado. Kirizuma Fuyu miró en silencio hacia Asakawa. Con solo una mirada, Naoki Asakawa entendió los pensamientos del señor Ruan Mao y dijo en voz baja, No es adecuado ahora. Alguien acaba de salir de la sala de emergencias e inmediatamente saltó arriba y abajo, vivo y bien, ¿sospecharías? Mafuyu Kirizua sintió levemente. Entonces hablemos de eso en dos días. Acompañando a la enfermera para enviar a la persona a la sala, Naoki Asakawa corrió de un lado a otro para ayudar con los procedimientos de hospitalización, y el asunto finalmente llegó a su fin. Gracias por su arduo trabajo. Kirizuma Fuyu entregó una botella de bebida. Asakawa Naoki desenroscó la tapa de la botella y tomó un sorbo de su bebida. ¿Volvemos a la escuela ahora? Espera hasta que Suzuki-san se despierte antes de regresar. Kirizuma Fuyu asintió levemente, Y. Suzuki-san probablemente no quiera verme de inmediato. Tong Zuma Fuyu frunció el ceño, obviamente muy enojado. Ese hermano, es demasiado. No es una pena apostar por la muerte de un perro, se quejó Asakawa Naoki, ahora es una solución temporal, no la causa raíz. Solo hay una forma de resolver el problema de una vez por todas. Oye, ¿qué puedo hacer? Kirizuma Fuyu miró sorprendido. Es muy simple, dijo Asakawa Naoki casualmente, solo deja que ese tipo muera una vez. Kirizuma Fuyu. Punto punto punto. ¿Qué tipo de solución es esta? Ni siquiera esos usureros matarían gente. No solo es un crimen, sino que no hay ganancia, solo un tonto lo hará. Beto. Kirizuma Fuyu votó en contra. Maestro, escúcheme primero, susurró Naoki Asakawa, no es un asesinato real, es solo un ejemplo. Como dice el refrán, uno solo puede iluminarse cuando ha terminado. Si uno nunca ha experimentado realmente la desesperación, los perros de juego no saben cómo escribir el arrepentimiento. Entonces, Naoki Asakawa alargó un poco la voz, podemos entrar en el mundo de los sueños y dejar que experimente verdaderamente la vida desesperada de un perro apostador. Incluso si dices eso, esa persona ya se escapó, así que no puedes encontrarlo en absoluto. Kirizuma Fuyu estaba un poco conmovido. Combatir la violencia con violencia nunca es lo correcto, pero para algunos, esa es la única forma en que funciona. Asakawa Naoki dijo. Maestro, ¿ha olvidado al perro Akita entrenado por la hermana Miaru para huir de casa? Kirizuma Fuyu. Punto punto punto. Recordé. Hay muchas maneras de encontrar a alguien más. ¿Qué dijo el maestro? Asakawa Naoki se metió las manos en los bolsillos, ¿haces la vista gorda o miras la vida desesperada de un perro apostador? Kirizuma Fuyu dudó por unos segundos y rápidamente eligió lo último. Hazlo. Kirizuma Fuyu explicó eufemísticamente la situación a la señora Suzuki, pero la señora Suzuki no se molestó en absoluto y le entregó la llave en silencio. Vuelve a la escuela primero, Tonksuma Fuyu miró hacia arriba en ese momento, hablemos de eso después de la escuela por la tarde. Maestro, el tiempo no me espera, dijo Asakawa Naoki con seriedad, sugiero aprovechar la victoria para perseguir. Negativo, Tonksuma Fuyu se acercó enojado. Ni siquiera pienses en saltarte la clase de un día entero. Punto 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 en un abrir y cerrar de ojos, era hora de ir a la escuela. Naoki Asakawa y el señor Ruanmao actuaron juntos y rápidamente obtuvieron las pertenencias del niño. Lo encontré, Naoki Asakawa obtuvo rápidamente la respuesta. Todavía está en Tokio y no se ha ido. ¿No te escapaste? Kirizuma Tsuyuki estaba bastante sorprendido. Asakawa Naoki reflexionó. Puede que no sepa nada sobre Suzuki Senpai. Probablemente. Naoki Asakawa abrió el camino y los dos pronto llegaron a un hotel. Mafuyu Kirizu miró hacia el letrero de neón intermitente del hotel y abrió ligeramente los ojos. Esto es, un hotel del amor. Capítulo 1214 Después de todo, el anciano no es un fantasma. ¿Estás seguro de que realmente estás ahí? Mirando el hotel del amor con luces de neón frente a él, Kirizuma Fuyu se mostró escéptico y no pudo evitar mirar a Asakawa. Es verdad, Asakawa Naoki parecía tranquilo, si quieres intimidar al maestro, hay oportunidades y no bromearás en este momento. Humillación. Mafuyu Kirizu condensó ligeramente su bonito rostro, usando una mirada majestuosa, tratando de que Naoki Asakawa confesara su culpa. Es una pena que se haya usado tantas veces que no tenga ningún efecto. Entonces, maestra, ¿quiere entrar? Preguntó Asakawa Naoki, o me espera afuera y entro solo. Kirizuma Fuyu mostró vacilación. Hay algún problema contigo solo. Nunca ha estado en un lugar como un lobotel, por lo que inevitablemente tendrá alguna carga psicológica. No hay problema, ni siquiera tomará mucho tiempo, y puedo salir a cenar con el maestro. Naoki Asakawa chasqueó los dedos, prometo hacer que ese chico se dé cuenta profundamente de sus errores, y nunca los cometerá. El futuro. ¿El método específico? Preguntó Tonksuma Fuyu. Secreto, maestro, no se preocupe por el proceso. Punto punto punto. Kirizuma Fuyu rápidamente tomó una decisión. Entraré contigo. Recuerda por un segundo http2.barra barra emi. 26ksw.cc Deja que Asakawa actúe solo, no sé qué pasará, así que tengo que mirar desde un lado para estar tranquilo. Olvídalo, Asakawa Naoki declinó, este es un hotel de amor, no es bueno ser visto. Dices eso, pero hace que la gente sospeche aún más. Kirizuma Fuyu se acercó enfadada, sacó la diadema del bolso, se ató el pelo y sacó un par de gafas de sol para ponérselas en la cara. Después de confirmar que no había nadie cerca, cruzó rápidamente la calle hacia el hotel del amor. Al otro lado de la carretera. Ir. La expresión sería, no es como ir a un hotel, sino más bien como ir a una importante conferencia internacional. Los dos entraron rápidamente al hotel. Sin recepción, Kirizuma Fuyu se presionó el sombrero contra la cara, y se sorprendió al descubrir que la entrada del hotel estaba sorprendentemente tranquila y vacía. Los lobotels son diferentes de los hoteles ordinarios. Se enfocan en el servicio sin contacto, explicó Naoki Asakawa en voz baja, no veo al personal durante todo el proceso, a menos que haya necesidades especiales. Asakawa Naoki estaba hablando y llevó al señor Ruan Mao a la máquina de autoservicio. Las de arriba son todas las habitaciones. La luz encendida significa que no hay nadie, y la luz encendida significa que ya hay invitados, o han sido reservado con antelación. Tong Zuma Fuyu frunció los labios rosados, se subió el sombrero y miró la terminal de autoservicio, sus hermosos ojos se abrieron rápidamente. Aunque solo era de noche, más de la mitad de las habitaciones estaban ocupadas por invitados, y el tema del resto de las habitaciones hizo que Kirizuma Fuyu cubriera sus labios rosados en estado de shock. No me equivoco. Señaló Kirizuma Fuyu, el tema de esa habitación es, el cementerio. Así es, es el cementerio, mirando la habitación donde señaló el señor Ruan Mao, Naoki Asakawa dijo en voz baja, los ojos del maestro son muy buenos, no me equivoco. La sexualidad humana está llena de cosas extrañas. En estos días, la discoteca Tombead ya no puede satisfacer las necesidades de gusto de algunas personas, por lo que surgió el tema del cementerio. Siempre hay gente a la que le gusta perseguir la emoción, y el cementerio es, sin duda, un escenario muy emocionante. Kirizuma Fuyu juntó las manos frente a su pecho, con una cara bonita e inexpresiva, miró la terminal de autoservicio con ojos que no se podían reciclar, y escupió dos palabras de sus labios. Anormal. Comparado con el tema del cementerio, el tema del tranvía al lado parece ordinario, y no tiene nada de malo. ¿Qué habitación tan mala? No habrá nadie para elegir, ¿verdad? Kirizuma Fuyu no pudo evitar quejarse. Próximo segundo. Bajo la mirada de los dos, la habitación con temática de cementerio, se oscureció rápidamente, y apareció la foto de perfil de un usuario retrasado artificialmente, lo que indica que había sido reservado. Obviamente, el maestro está equivocado, dijo Asakawa Naoki en voz baja, esta sala es muy popular. Kirizuma Fuyu. Punto punto punto. ¿En qué habitación está el hermano de Suzuki-san? Kirizuma Fuyu cambió de tema. Aquí, Asakawa Naoki señaló una habitación, la distancia no puede ser demasiado, de lo contrario no podrás ingresar a la tierra de los sueños. Sucede que hay habitaciones vacías a la izquierda y a la derecha. ¿Qué habitación hace la profesor? ¿Cómo? La cara bonita de Tongsuma Fuyu se congeló. No me gusta ninguno de ellos. La habitación de la izquierda tiene un tema de salón de clases, la habitación de la derecha tiene un tema de prisión, ambos se sienten horribles. Pero si tienes que elegir uno u otro. Kirizuma Fuyu dudó por unos segundos, luego dijo en voz baja, elegiré el salón de clases. Al menos el salón de clases es muy familiar, no quiero ir a un lugar como una prisión. Entonces, ¿estás seguro? Hum. Naoki Asakawa seleccionó rápidamente la habitación, recogió la tarjeta de la habitación escupida por la máquina, vamos, vayamos a la habitación. Para proteger la privacidad de los huéspedes, los Lobotels tienen diferentes entradas y salidas, y tratan de evitar reunirse con los huéspedes. En todo el camino por las escaleras, no se encontró con un solo invitado en el camino, por lo que Mafuyu Kirizu respiró aliviado. Pronto llegó a la puerta de la habitación. Asakawa Naoki abrió la puerta con la tarjeta de la habitación, maestro, puede entrar. Kirizuma Fuyu lo siguió rápidamente, luego se dio la vuelta y cerró la puerta. Naoki Asakawa llegó al tema del salón de clases por primera vez, y tenía curiosidad por observar el ambiente del salón. Pequeño pero completo. Aseos y baños separados, y escenas de aula, pizarras, triángulos, pupitres, tiza, exactamente igual que en el aula real. Es solo que el área es un poco pequeña, pero todo lo demás está bien, comentó Naoki Asakawa. Kirizuma Fuyu cruzó su mano derecha sobre su pecho, examinando en silencio el ambiente de la habitación, con las cejas ligeramente fruncidas. El salón de clases estaba bien, pero la idea de que fuera un salón de clases en un hotel del amor la incomodaba mucho. A nadie le gusta hacer ese tipo de cosas en el aula, ¿verdad? Ay, porque hay ropa que se puede cambiar. Asakawa Naoki abrió el armario y se sorprendió al descubrir que había todo tipo de ropa en él, incluidos trajes de marinero, trajes de gimnasia, agua de piscina muerta, uniformes de maestro, todo, profesor, ¿quieres probarlo? Kirizuma Fuyu apretó ligeramente sus dientes plateados. Por supuesto que no. Es una pena, se lamentó Naoki Asakawa, ha pasado mucho tiempo desde que el maestro se graduó de la escuela secundaria. Realmente quiero verlo. Negativo, Kirizuma Fuyu permaneció inexpresivo, no olvides nuestro negocio. No lo he olvidado, Asakawa Naoki señaló la pared, el hermano de la hermana Suzuki, está justo enfrente de esta pared. ¿Llegamos demasiado temprano? Tongsuma Fuyu frunció el seño levemente, son solo después de las 6 de la tarde y todavía es temprano para irse a la cama. El hermano mayor de la hermana Suzuki debe tener un horario desordenado, y no es extraño quedarse dormido en cualquier momento. Asakawa Naoki saludó con la mano, Maestro, venga, siéntese y descanse un rato. Yo no me siento. De Kirizuma Fuyu eran cautelosos, preferiría estar de pie que sentarse. ¿Cuánto tiempo puede durar el maestro? Está bien tener un día completo de clase. Punto punto punto. Por supuesto que es imposible intimidar al maestro, los dos comenzaron a esperar. Eran las 8 de la noche. Asakawa Naoki dejó su teléfono. Maestro, puede comenzar ahora. Hum. Ven aquí y acuéstate. Asakawa Naoki extendió la mano y palmeó la cama. Aunque se trata de un aula, además de pizarras, pupipres, pupipres, etc., también hay imprescindibles camas. De ninguna manera, todo lo demás es demasiado difícil. Tongsu Mafuyu frunció sus labios rosados, sonrojándose bastante y caminó hacia el lado de Asakawa. Para ingresar al mundo de los sueños, debes acostarte, de lo contrario es muy peligroso, y los dos solo pueden juntarse temporalmente. Asakawa Naoki tomó la mano de Mafuyu, y pronto entró en el mundo de los sueños. Esto es, fuera del hotel. Los cambios en el mundo aturdieron un poco a Kirizuma Fuyu, y cuando un joven decadente salió del hotel, los ojos de Kirizuma Fuyu se agudizaron rápidamente. Es el hermano mayor de Suzuki-san. Es él, Asakawa Naoki tomó la mano de Mafuyu, si puedes escuchar la verdad, no será un perro de juego. Maestro, continúa leyendo. Kirizuma Fuyu se detuvo y siguió mirando. El hombre bostezó y se acercó a la máquina expendedora, queriendo comprar una bebida. En este momento, algunos hombres con traje salieron corriendo del final de la calle, y tiraron al suelo al perro de juego. Es de la compañía de préstamos anterior, Tonksuma Fuyu reconoció rápidamente la identidad de la otra parte. ¿Qué están haciendo? ¿Están tratando de lastimar a la gente? Para ser justos, Kirizuma Fuyu no quiere que Asakawa corrija a los demás, usando la violencia para controlar la violencia. Justicia oscura, no justicia. No tiene nada que ver conmigo, explicó Asakawa Naoki. Este es el reflejo del miedo en el corazón del hermano Suzuki. Simplemente convertí el miedo en su corazón en realidad, en pocas palabras, es lo que tengo miedo de. Al ser atrapado por unos matones con traje, Gambling Dog, naturalmente, no tuvo oportunidad de resistirse y se lo llevaron rápidamente. Asakawa Naoki y Kirizuma Fuyu lo siguieron, y desde la perspectiva de transeúntes inadvertidos, siguieron al perro apostador hasta la compañía de préstamos, y se encontraron con el jefe detrás de la compañía, un anciano de cabello gris. Lo siento, por favor perdóname. El perro apostador se disculpó, su cuerpo temblaba. Está bien, está bien, olvídate de ese tipo de cosas, después de todo, no soy un demonio, el anciano mostró una sonrisa amable en su rostro, ve a Tailandia para una operación, y regresa para ganar dinero como un ídolo. Cuando devuelvas todo el dinero, simplemente déjate ir, ¿qué te parece? Es muy simple, ¿verdad? Capítulo 1215 Entrevista de los Tres Los fantasmas malvados, son claramente fantasmas malvados. Kirizuma Fuyu solo sintió que las tres vistas se habían visto muy afectadas. Sin pagar el préstamo, en realidad le pidió a la gente que se hiciera ese tipo de cirugía, y luego hizo su debut como ídolo para ganar dinero, nunca imaginé que hay gente tan terrible en el mundo. Esta es una trama en cierto manga, se quejó a Sakawa Naoki, parece que el hombre todavía es un amante del manga. La trágica vida de Gambling Dog continúa. Debido al sueño, el paso del tiempo es desigual. En un abrir y cerrar de ojos, Gambling Dog regresó de la operación con éxito. Con cabello largo, tacones altos y falda, la apariencia de un hombre en el pasado, se puede ver vagamente en sus cejas y ojos, pero también hay una suavidad femenina. En general, la expresión de Kirizuma Fuyu es complicada. Psicológicamente es aceptable, pero físicamente es instintivamente rechazado. La vida de un ídolo no es fácil, especialmente un ídolo que ha sido reducido a una herramienta para hacer dinero. 12 horas de práctica todos los días, canto, baile, etc. Son cursos obligatorios, y si no los completas, serás azotado con un látigo. Gambling Dog y otros dos compañeros de equipo, fueron encerrados en un almacén oscuro durante tres meses de entrenamiento, y finalmente abandonaron el almacén para comenzar actividades de ídolos. Es una lástima que no haya audiencia en absoluto al principio. La industria de las ídolos femeninas es realmente demasiado introvertida. ¿Qué debo hacer si no puedo ganar dinero? Batir. Trabajé tan duro para enviarte a cirugía y darte entrenamiento, no por diversión, los ídolos que no pueden ganar dinero, no tienen ningún valor. Ser golpeado es algo común, y la ídolo femenina que se convirtió en una perra de juego, incluso fue atraída por un gánster debido a su buena apariencia, y casi la insultaron. No fue hasta medio año después que Guy Gow, que se había convertido por completo en una ídolo femenina, finalmente encontró una oportunidad, escapó del control de la pandilla, y tropezó con su casa sola en una noche lluviosa. Las personas que están desesperadas siempre buscarán el último refugio seguro. Lo que le esperaba era una foto póstume en blanco y negro, no de un estudiante de tercer año que tomaba pastillas para dormir, sino de una esposa con exceso de trabajo. ¿Qué pasó? Kirizuma Fuyu volvió la cabeza para mirar. No hice nada, y sigue siendo una proyección del miedo en su corazón, dijo Naoki a Sakawa con calma, obviamente, ella sabe que el final de las apuestas a los perros es la ruina familiar. Mirando al perro apostador que estaba arrodillado en el suelo, cubriéndose la cara y llorando, Kirizuma Fuyu suspiró suavemente. Muchas personas solo saben apreciar después de perder, pero lo que se pierde nunca volverá. El sueño aún no ha terminado. Los pandilleros los encontraron rápidamente y se enfrentaron a la vaca lechera que vía, naturalmente lo golpearon nuevamente. Gambling Dog estaba aturdido, sosteniendo su cabeza entre sus manos, permitiendo que otros lo golpearan, y lo que siguió fue una carrera de ídolo sin esperanza. Hasta que un día, Gambling Dog estaba actuando y vio a su hermana menor, que también era una herramienta para hacer dinero, y finalmente se escapó y murió con los pandilleros. El mundo de los sueños ha llegado a su fin. Naoki Asakawa abrió los ojos en silencio, la habitación estaba oscura, solo la tenue luz de la luz de la noche. HMM, Kirizuma Fuyu se cubrió la frente, sus ojos se atenuaron, esto es, ¿dónde? Por supuesto que es nuestra sala de bodas. ¿Eh? Maestro, se quedó dormido. Hemos estado casados durante medio año. ¿Por qué de repente dice esas cosas? Casar. Mafuyu Kirizuma vio ligeramente las pestañas y miró a su alrededor, bajo la tenue luz, claramente era un salón de clases. Mentiroso, Kirizuma Fuyu rápidamente recuperó la conciencia, claramente es un hotel del amor. Asakawa Naoki suspiró. Efectivamente, un maestro borracho es más lindo. Humillación. Kirizuma Fuyu apretó ligeramente sus dientes plateados, y pellizcó ligeramente con su mano derecha. Lo siento estaba equivocado. Asakawa Naoki inclinó la cabeza con decisión y admitió su error. ¿Qué hora es? Preguntó Kirizuma Fuyu en voz baja. Naoki Asakawa levantó su teléfono y miró la hora. Son solo las 5 de la mañana. Durmiendo por tanto tiempo, Tonksuma Fuyu presionó sus dedos entre sus cejas y masajeó suavemente, sintiéndose un poco aturdido, no es de extrañar que me sienta mareado. Naoki Asakawa sacudió su mano derecha ligeramente, y el toque delicado y suave llenó su palma. Después de todo, hemos estado en el sueño durante más de un año. Todo lo que sucedió en el mundo de los sueños no fue coherente, aún así, el lapso de más de un año sigue siendo muy largo. Llevarlo a cabo. La cara bonita de Kirizuma Fuyu estaba sonrojada y estaba completamente despierta. Claramente estaba durmiendo, entonces, ¿por qué su mano se insertaría en la ropa de otra persona sin ningún error? ¿Sacar qué? Naoki Asakawa fingió ser estúpido. Tus manos. ¿Qué le pasó a mi mano? Mirar fijamente. Kirizuma Fuyu usó de házgase, pero desafortunadamente, sus mejillas sonrojadas estaban completamente desprovistas de majestuosidad. ¿Puedes sacarlo? Asakawa Naoki respiró muy caliente, por el arduo trabajo de ayer, el maestro debe prometerme una cosa. ¿Qué pasa? Kirizuma Fuyu preguntó con cautela. Asakawa Naoki susurró. El maestro me ayudó con las manos. ¿Tú, qué dijiste? Kirizuma Fuyu abrió mucho los ojos, me niego. ¿Cómo puedes prometerte ese tipo de cosas y hacer ese tipo de cosas con los estudiantes? ¿Qué calificaciones tienes para volver a ser maestro? Entonces haré lo siguiente mejor, susurró Asakawa Naoki, el maestro también puede usar sus pies. Los hermosos ojos de Kirizuma Fuyu se abrieron y no pudo evitar quejarse. Eso es demasiado anti-higiénico. Maestro, no me importa. Me importa. Maestro, ¿has visto Dragon Ball? Dijo Naoki Asakawa en voz baja. El pequeño Okon huirá cuando vea la luna. Aunque hoy no hay luna, yo también huiré. Si lastimas al maestro impulsivamente, solo puedes disculparte. Los estudiantes varones de secundaria son el grupo más impulsivo del mundo. El maestro debe ser muy claro, ¿verdad? Kirizuma Fuyu. Punto punto punto. Considerándolo todo. Nada que decir en toda la noche. A las 7 de la mañana, Asakawa Naoki y el maestro de Ruan Mao revisaron la habitación y abandonaron el hotel del amor. El tiempo acaba de entrar en febrero, la temperatura en la mañana todavía es muy baja y sopla el viento frío, Kirizuma Fuyu solo quería llevarse las manos a la boca para respirar, pero de repente su cara bonita se sonrojó, como si recordara algo. Volvió a bajar las manos. Maestro, comamos ramen. Naoki Asakawa habló a mitad de camino, cuando su voz se detuvo abruptamente. ¿Qué ocurre? Kirizuma Fuyu inclinó la cabeza con duda y siguió la mirada de Asakawa para mirar al otro lado de la calle, justo a tiempo para ver a una mujer hermosa con un temperamento elegante mirando hacia ella. Los cuatro ojos están uno frente al otro. La esposa rápidamente apartó la mirada, dio media vuelta y se alejó. Extraño, Kirizuma Fuyu frunció el ceño ligeramente, se siente un poco familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte antes. Elimina la apariencia, ciertamente lo has visto, pero hace un año que no lo ves, y tu impresión es borrosa. ¿Usted la conoce? Kirizuma Fuyu volvió la cabeza para mirar, adivinando vagamente la verdad. Ah, el tono de Asakawa Naoki era sutil, el profesor lo sabrá en unos días. Punto punto punto. Los dos desayunaron y se dirigieron juntos a la escuela. En el camino, Mafuyu Kirizu también recibió un mensaje de su hermana mayor de tercer año, diciendo que su hermano mayor corrió al hospital y estaba llorando amargamente, si todavía es adicta al juego y al consumo de préstamos, solo se puede destruir. Humanamente. No hace falta decir que en los próximos días, la escuela tendrá clases ordinarias, y después de la escuela por la tarde, pasearé al perro en el parque con la chica mala o grabaré videos con Sanjiu, y a veces Jiu estará juntos. En un abrir y cerrar de ojos, es fin de semana otra vez. Las tres entrevistas llegaron oficialmente. La llamada entrevista de tres personas es en realidad del maestro, el estudiante y los padres del estudiante sentados juntos para discutir el contenido del estudio, la dirección de la próxima solicitud universitaria, etcétera, que es casi el significado de un pequeña reunión de padres, generalmente en el salón de clases. Asakawa, buenos días. Rico Lolita estaba esperando al costado de la carretera, hoy es fin de semana y no tiene que ir a la escuela, por lo que no llevó su mochila. Buenos días. Asakawa Naoki caminó hacia Xiaolizu, miró a la señora Ogata, tía, buenos días. Naoki-kun, buenos días. Ogata respondió con una sonrisa. La madre y la hija no son altas, pero tienen la misma figura, por lo que son madre e hija a primera vista. ¿El tío no va a la escuela? Preguntó casualmente Asakawa Naoki. Todavía tiene que preparar el udon de hoy en casa, la señora Ogata se llevó las manos a la espalda, la entrevista de hoy con las tres partes me queda a mí. Los tres caminaron hacia la escuela mientras hablaban. ¿Por qué no conociste a Fuminó? Preguntó Ogata Rizu con curiosidad. Fuminó está en el auto de su padre y ya se fue a la escuela, explicó Asakawa Naoki. Hablando de eso, Xiaolizu a menudo va a la casa de Fuminó para pasar la noche, la señora Ogata sonrió, desde que era joven, Xiaolizu no tenía amigos. Ahora no solo tiene novio, sino también un amigo cercano. Amiga. Mamá está muy feliz. Eres feliz ahora, pero puede que no lo seas más tarde. Capítulo 1216 Ni siquiera dejas que el profesor se vaya. Hermano, estamos aquí. Tan pronto como caminó hacia la puerta de la escuela, Asakawa Naoki vio a Xiaolin saludando a la puerta, y había una dama elegante parada a su lado. La entrevista entre los tres es naturalmente indispensable para los padres. En el tercer grado de la escuela secundaria, también hay tres entrevistas hoy, por lo que Rin también vino a la escuela. Tía, buenos días. Ogata Rizu se inclinó y gritó. Moriko, buenos días respondió la señora Sakura con una sonrisa. Durante la visita de Año Nuevo, vi a Xiaolizu y Sayakako en el santuario, así que no lo olvidaré. Soy la madre de Rizu, la señora Ogata sonrió cálida y brillantemente, es la primera vez que nos vemos, por favor dame tu consejo en el futuro. Es la primera vez que nos vemos, soy la madre de Naoki. La señora Sakura respondió con una sonrisa, luego miró a Asakawa con calma. Mirando esta actitud y entusiasmo, no solo has conocido a otras madres, sino que las has visto más de una vez, ¿verdad? ¿Cómo te atreves, un tipo con muchos barcos en los pies? Mucha gente entra y sale de la puerta de la escuela, no es un lugar para hablar. Recuerda la URL M26KSW. CC. Las dos esposas entraron a la escuela mientras hablaban. Eso en Nai. Ogata Rizu se iluminaron. Asakawa Naoki miró hacia arriba y vio a Fumino de pie con su padre. Gukiaolink si no se veía decadente y melancólico hoy, vestía un traje nuevo, se afeitaba y se veía mucho más enérgico. Buenos días, tío. Naoki Asakawa se inclinó para saludar, la cortesía es fundamental frente a su suegro. Buenos días. Gukiaolink se asintió levemente, sus ojos esperaban. Cuando estés libre, recuerda venir a jugar. Asakawa Naoki miró a Fumino. Esta mirada de anticipaciones como Xiaolizu esperándola todas las mañanas, hace que mi cuero cabelludo hormiguei. Mi padre volvió a beber hace dos días, Gukiao en ahí parpadeó en silencio y sus ojos señalaron. Pensé que podía ver a mi madre cuando estaba borracho, pero no pude persuadirlo. Solo puedo decirle que este asunto no tiene nada que hacer contigo. Acerca de, de todos modos, no hay mucho tiempo. Veo. Con razón tu papá se ve tan raro. Pero dicho esto, tu papá es profesor de matemáticas en la universidad, así que está bien dejar la ciencia tan fácilmente. Extraño, el padre de Naoki y Fumino parece muy familiar. Ogata miró con curiosidad. Dejar que Naoki vaya a jugar a casa, no sería demasiado íntimo. Al sentir la mirada de la señora Ogata, Fumino furuas y rápidamente dejó de susurrarle a Sakawa, se dio la vuelta y abrazó el brazo de Xiaorizu, y cambió de tema. Rizu-chan, vamos al salón de clases, la entrevista entre los tres está por comenzar. Bien. Ogata Rizu asintió con la cabeza. La señora Ogata y la señora Sakura se saludaron y se fueron primero, el padre de Fumino también fue al salón de clases. La sonrisa en el rostro de la señora Sakura desapareció rápidamente, giró la cabeza para mirar a Naoki a Sakawa y no pudo evitar decir. La señora Ogata y el padre de Fumino no parecen saber acerca de sus múltiples barcos. Todavía no lo sé. Naoki a Sakawa asintió con calma. Entonces, ¿planías seguir escondiéndolo? La señora Sakura juntó su mano derecha alrededor de su pecho. Llegará un día en que el papel no podrá contener el fuego. Naoki a Sakawa está bastante serio. El hermano Xun dijo una vez que si quieres abrir una ventana en una habitación, todos no están de acuerdo, pero si quieres levantar el techo. Si es así, otros estarán de acuerdo en abrir la ventana. El hermano habla en lenguaje humano, Xiaolin se pellizcó la cintura con la mano derecha y se quejó a su lado. No juegues a las charadas con nosotros. La señora Sakura frunció el seño levemente. ¿Qué quieres hacer? A Sakawa Naoki retrocedió medio paso en silencio, abrió la distancia y dijo. Mientras todos estén embarazadas, no habrá tiempo para mí. Señora Sakura. Punto punto punto. Hice algo mal y no quería pedirles a los demás que me perdonaran, solo quería ser oportunista y empeorar las cosas. Efectivamente, debería romperme la pierna. Vete a casa por la noche, la señora Sakura sonrió. Mamá no ha hablado contigo en mucho tiempo. Hablar de corazón a corazón es falso, pero los dobles mixtos son reales. Hola, soy la señorita Nana Xiaolin. De repente vio a la chica mala que entraba por la puerta de la escuela. Chiba Nanako quería evitarlo, pero ahora que fue descubierta, solo podía caminar e inclinarse. Tía, buenos días. Buenos días, Nanako. La señora Sakura sonrió de nuevo, ¿por qué tienes la voz ronca? ¿Tienes un resfriado? La chica mala se sonrojó bastante y le dio a Sakawa una mirada feroz. No hace que la gente duerma toda la noche, así que es extraño que la voz no sea ronca. Olvidé cerrar la ventana cuando me fui a dormir anoche. Puede que tenga un ligero resfriado, Chiba Nanako se frotó la nariz, tosió dos veces y dijo con ojos erráticos. No te preocupes, tía, tomé un medicamento para el resfriado. Por la mañana. Eso es bueno, la señora Sakura estaba preocupada nuevamente, vinieron tus padres para la entrevista de hoy entre las tres partes. Ah, todos están ocupados y no tienen tiempo de venir, la chica mala frunció los labios rosados, pero mi hermana está libre, vendrá. Asakawa Naoki supo quién era tan pronto como lo escuchó. Señorita dibujante. La chica mala apretó los puños en silencio. Recuerda el nombre para mí, bastardo. Mientras hablaba, Xiaolin descubrió la alarma de peligro nuevamente. La hermana Sanjiu está aquí. Cuando Chiba Nanako escuchó las palabras, giró la cabeza y miró hacia la puerta de la escuela, y vio a las cinco hermanas de la familia Nakano reunidas, le dio a Asakawa una mirada furtiva y dijo con calma. Tía, todavía tengo algo que hacer. Primero voy al salón de clases. La señora Sakura asintió. Ve, ve a casa con Naoki cuando tengas tiempo. Entendido, gracias, tía. La chica mala miró a Asakawa, dio media vuelta y se alejó. Llamar. La señora Sakura no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio, mirando a Asakawa junto a él que estaba jugando con su teléfono móvil como si nada hubiera pasado, de repente se enojó. Estaba preocupado, con miedo de volcar el auto, pero estás jugando con tu teléfono móvil allí. Efectivamente, todavía tengo que tener una buena pelea. Hermana Clover, buenos días. Xiaolin gritó felizmente. Clover sonrió brillantemente, tan brillante como el sol. Rin, Chan, buenos días. Entre las cinco hermanas, la favorita de Xiaolin es Yotsuba, después de todo, ella es un angelito de Yotsuba, y a nadie le gusta. La persona a la que más temo es a Jiwa. Con su intuición como un tonto, podía sentir vagamente la naturaleza de vientre negro de Jiwa. Buenos días, tío. Al ver a Nakano Maruo caminando juntos, Naoki Asakawa se inclinó de nuevo. Aunque Nakano Maruo no quería verlo, al fin y al cabo era su suegro, por lo que la etiqueta no podía ser menor. Maruo-kun, mucho tiempo sin verte la señora Sakura sonrió y saludó. ¿Eh? Uyue erizó el cabello tonto en la parte superior de su cabeza y preguntó sorprendida. ¿Cómo sabe la tía el nombre de papá? La señora Sakura sonrió y dijo. Tu padre y yo somos compañeros de clase en la escuela secundaria. Jiwa inclinó la cabeza. Papá nunca dijo eso. No es de extrañar que encuentres a Asakawa como tutor. Ernai se pellizcó la cintura con la mano derecha, miró a Asakawa y susurró. Resulta que es un pariente familiar. Obviamente confié en mis propios esfuerzos, susurró Naoki Asakawa. Si no fuera por mis propios esfuerzos al principio, me habrías derribado con una copa de vino envenenado, y la relación es inútil. Ernai se acercó enojado, obviamente es solo una taza de té negro. Tía, buenos días. San Jun hizo una reverencia para saludar y luego detuvo a Wenwen en silencio en la esquina. Cuando hay mucha gente, por lo general no toma la iniciativa de hablar. La señora Sakura obviamente estaba de mejor humor cuando conoció a sus antiguos compañeros de clase. Mientras conversaba con Nakano Maru, observó la expresión de Nakano Maru. Lamentablemente no se ve nada. Al igual que cuando estaba estudiando, el rostro paralizado de Nakano Maru no muestra ninguna emoción. Tal vez él no sabe acerca de su hija. Hablando todo el camino, caminó rápidamente hacia la puerta del salón de clases, y luego llegó el tiempo de espera. El lugar donde los tres entrevistados era el salón de clases, y los tres entrevistados uno a uno, para garantizar la privacidad y no ser molestados, solo aquellos cuyos nombres fueran llamados ingresarían al salón de clases. Asakawa-san, Mafuyu-sensei te está llamando. Un compañero de clase salió y le recordó a Asakawa. Lo tengo. Gracias. Asakawa Naoki asintió en agradecimiento y luego entró al salón de clases con la señora Sakura. Kirizuma Fuyu vestía un meticuloso uniforme de maestra, su cabello rosado estaba cuidadosamente peinado detrás de su espalda, estaba sentada erguida y su aura estaba llena, como una reina de hielo delgada e inviolable. Entonces, en el momento en que sus ojos se encontraron, Kirizuma Fuyu y Ruan Mao-sensei quedaron atónitos. Es la chica que conocí esa mañana del domingo. La señora Sakura se agarró la frente, solo sintiéndose mareada en su mente. En la mañana del domingo, se levantó temprano por necesidades del trabajo, camino a la empresa, vio a Naoki Asakawa saliendo del Hotel del Amor con una mujer muy hermosa. Aunque no usaba anteojos y tenía el cabello suelto, la señora Sakura reconoció de un vistazo que la maestra frente a ella era la chica que conoció el lunes por la mañana. Mismo color de pelo. Un inolvidable rostro súper hermoso que seguramente será inconfundible. Entonces, ¿la verdadera identidad es en realidad del maestro de Asakawa? Wenna y Sanjyu han estado en muchos barcos, y ahora ni siquiera dejan ir al maestro... No tengo un hijo como tú. Ajá, ahche, 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 ahche. Kirizuma Fuyu se congeló, y la temperatura en su rostro aumentó rápidamente, ¿es realmente la madre de Asakawa? Kirizuma Fuyu tiene buena memoria y, naturalmente, todavía recuerda a la señora Sakura, a quien conoció cuando salió del Hotel del Amor. Los recuerdos salieron de mi mente rápidamente. Naoki Asakawa tenía un tono extraño en ese momento, diciéndolo sabrás en unos días. Los llamados unos días, ¿no significa que las tres personas frente a mí tendrán una entrevista? No es de extrañar que se sintiera un poco familiar en ese momento punto cuando los tres se entrevistaron en primer grado, la madre de Azakawa debe haber estado en la escuela. Kirizuma Fuyo estaba tan avergonzado y enojado que no pudo evitar querer encontrar una grieta en el suelo para perforar. La vergüenza en mi corazón es aún mayor que cuando mi madre me chocó. ¿Sospecharía la tía que era promiscua, desvergonzada y una mala mujer que se aprovechaba de sus alumnos? Mal 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 mal. Ya no tiene rostro para vivir, ni siquiera debería estar sentado en este salón de clases, debería estar hundiéndose en la fosa de las Marianas. Ninguno de los dos habló, y el salón de clases estuvo inquietantemente silencioso por un momento. Al final, fue Azakawa Naoki quien rompió el silencio. Maestro, esta es mi madre. Vine a participar en la entrevista con las tres partes hoy, Azakawa Naoki presentó y luego dijo. Este es Mafuyu Sensei, mi maestro favorito en la escuela, ninguno de ellos. Capítulo 1217 Soy la madre de Naoki, la señora Sakura respiró hondo, se calmó primero y se inclinó ante el señor Ruan Mao para disculparse. Naoki te ha causado problemas. Ningún problema. Kirizuma Fuyu se levantó apresuradamente para devolver el regalo. Punto punto punto. El aire volvió a estar en calma. El maestro Ruan Mao, quien originalmente dirigió la entrevista entre los tres, estaba demasiado avergonzado para hablar. Maestro, la entrevista entre las tres partes puede comenzar, Naoki Azakawa tuvo que recordar. Hoy es la entrevista entre las tres partes. Hablaremos sobre el futuro. 3. Tres entrevistas. Kirizuma Fuyu se mordió en silencio la punta de la lengua para calmarse. Esperar. No entrar en pánico. Obviamente no hice nada en el hotel, y tengo la conciencia tranquila, de hecho, tengo la conciencia culpable. Pensando en lo que sucedió en el hotel, la temperatura en el rostro de Kirizuma Fuyu volvió a subir, rápidamente sacudió la cabeza para alejar los pensamientos de su mente y dijo solemnemente. Entonces, la entrevista entre las tres partes comenzará oficialmente. Ahora, ni qué decir tiene el contenido de las tres entrevistas. No es más que la situación de estudio de Naoki Azakawa, el objetivo y la dirección de postularse para la universidad, el plan de estudios y arreglo para el tercer año de secundaria, etc. Naoki Azakawa es un estudiante de honor y ocupa el primer lugar en el grado de la escuela. Mientras el tercer año de la escuela secundaria continúa estudiando, es seguro ser admitido en la universidad. Azakawa-san, ¿a qué universidad quieres postularte? Después de hablar un rato, Kirizuma Fuyu se ha calmado, pero el rubor en su rostro no se ha disipado, y las puntas de sus orejas todavía están carmesí y rosadas, como si estuvieran en llamas. Si no hay accidente, debería ser una universidad temprano. Azakawa-naoki respondió. Kirizuma Fuyu apretó ligeramente sus dientes plateados y no pudo evitar enojarse. Ya en la universidad, esa es la universidad en la que estudié. Si dices que estás tomando el examen de la universidad de Saojin por ti mismo, tu tía te tratará como una zorra. Frente a los tímidos ojos del señor Ruanmao, Naoki Azakawa dijo con calma. Mamá estaba estudiando en la universidad de Saojin antes, así que quería postularse para el examen. Llamar. Kirizuma Fuyu respiró aliviado. No, la señora Sakura parecía disgustada, deberías ir a otra universidad, no quiero que mi alma mater se avergüence. Azakawa-naoki se quedó sin palabras. ¿Por qué estás avergonzado? Lo sabes bien. En primer lugar, no engañé los sentimientos de otras personas y, en segundo lugar, no jugué con los cuerpos de otras personas, entonces, ¿cómo podría avergonzarme? Tienes prejuicios. Diez minutos pasaron en un instante. La entrevista entre los tres llegó a su fin pronto. Eso es todo por hoy. Kirizuma Fuyu se puso de pie y se inclinó con una cara sonrojada, siento molestarte. La señora Sakura se disculpó y respondió. Debería decir esto, Naoki te ha causado problemas. Los dos acordaron tácitamente, y ninguno de ellos mencionó el incidente del Lobotel hace unos días. Maestro, vamos primero, dijo Azakawa-naoki con indiferencia. Adelante. Kirizuma Fuyu asintió levemente, deseando que Azakawa-naoki se fuera rápidamente. Maestro, no ha dicho quién es la siguiente persona en ser entrevistada por los tres, recordó Azakawa-naoki. ¿Qué? Kirizuma Fuyu volvió en sí y dijo apresuradamente. Dígale a Suzuki-san que entre. Entendido, Naoki Azakawa asintió y dijo en voz baja. Maestro, no se preocupe, déjeme los asuntos de su madre y los asuntos de mi madre a mí, y el maestro esperará a que me gradúe. Incluso el campo Shura en el harén, que escapó por poco de la muerte, volvió a la vida y otras cosas no fueron un problema. La cara bonita de Kirizuma Fuyu se congeló, señaló la puerta del salón de clases, se mordió los dientes plateados y dijo. Salir. Punto punto punto. Sal del salón de clases. Naoki Azakawa informó al siguiente compañero de clase que iba a ser entrevistado por los tres y luego siguió a la señora Sakura hasta la esquina. Ese día en el Hotel del Amor, era la profesora de hace un momento. La sonrisa en el rostro de la señora Sakura desapareció repentinamente y preguntó en voz baja. Así es Naoki Azakawa asintió con calma, es el maestro. Ya lo he visto claro, y es inútil negarlo, a menos que salga la Meichun a tomar el puesto. Es una pena que el agua lejana no pueda salvar al fuego cercano. Ni siquiera dejas ir al maestro. La señora Sakura se cubrió la frente, solo sintiéndose un poco mareada. La primera vez que llevé a Wennao a casa, mi madre estaba muy feliz, pensando que finalmente te habías iluminado. Más tarde, cuando llevé a Sanjiu a casa, mi madre pensó que estabas en dos botes. Como resultado, traje a otra chica a casa durante el año nuevo, y saliste del Hotel del Amor con tu maestra el lunes. La señora Sakura se burló, eres muy bueno caminando en cuatro botes. Si es una persona común, ya debe estar avergonzado y culpable. Desafortunadamente, Azakawa Naoki no lo es. La vergüenza, la conciencia, las calificaciones humanas, etc., han sido abandonadas hace mucho tiempo. Como debería decirlo, Naoki Azakawa vaciló durante dos segundos y decidió confesar un poco. En realidad, necesito ser aún mejor. La señora Sakura frunció el seño ligeramente. ¿Qué quieres decir? Azakawa Naoki asintió. Así es, eso es lo que piensas. Punto punto punto. La señora Sakura se volvió cada vez más decidida a matar a sus parientes con rectitud. Al mismo tiempo, las entrevistas tripartitas con las otras chicas también llegaron a su fin. Fuminoy y su padre, Xiaolizu y la señora Ogata, Minuinakanomaruo, la chica mala y la dibujante, etc., todos llegaron al pasillo. Hasta que un ligero soplo de sorpresa llamó la atención de todos. ¿Tú eres Naoki-kun, verdad? Una mujer con el peinado de una esposa peligrosa de repente se acercó a Azakawa, con los ojos brillantes. Soy la madre de Shaesi, y Shaesi te ha causado problemas. La chica de la cola de caballo acababa de salir del salón de clases y planeaba ir de compras con Xiaolizu más tarde, cuando de repente vio a su madre caminando frente a Azakawa, se sobresaltó. Mamá, ven aquí rápido, no le hables. Oye, ¿qué pasa? Dijo la señora Wanchen en un tono desconcertado. Naoki-kun no es tu novio. ¡Wosh! Una serie de miradas se dispararon rápidamente hacia Wanchen Shaesi. La cara de Shaesi se puso roja rápidamente e inconscientemente replicó. No lo es. Imposible, el tono de la señora Wanchen era firme, vi la foto de Tina Naoki-kun besándose esa noche, y todavía está guardada en el teléfono. Ah. Deja de hablar, el mundo va a ser destruido. Shaesi abrazó apresuradamente a la señora Wanchen, tratando de evitar la destrucción del mundo, pero desafortunadamente llegó demasiado tarde. De repente, el corredor se volvió extrañamente silencioso y todos miraron a Naoki Asakawa y Sayakako. La chica de la cola de caballo naranja se sonrojó tanto que estuvo a punto de sangrar, y no pudo evitar mirar hacia la cerca. Tengo muchas ganas de saltar, no tengo cara para volver a ver gente. ¿El novio de Sawako? Dijo la señora Ogata con un tono desconcertado. Rizu, ¿qué está pasando? Naoki no es tu novio. Ogata Rizu. Eso, eso. La chica del departamento de ciencias no tenía palabras y no podía hablar, por lo que solo podía mirar a Asakawa en busca de ayuda. Wennai, ¿qué está pasando? Gukiao Links y frunció el ceño ligeramente. Tos, tos, tos. Gukiao Wenao se cubrió los labios rosados con la mano derecha y tosió incontrolablemente. Nakanomaro estaba a su lado, y después de escuchar lo que dijo el padre Washi, miró a las cinco hermanas sin expresión y dijo con frialdad. Entonces, además de ti, él tiene relaciones con otras chicas. Super Shura fiel. La caricaturista estaba llena de emoción, se empujó el puente de la nariz y se puso los lentes, deseando que llegara, el material y la inspiración para el próximo capítulo ya están disponibles. Espera un momento. La artista de manga de repente volvió en sí, giró la cabeza para mirar a Chibananako, abrió mucho los ojos y dijo. Si no recuerdo mal, también eres la novia de Asakawa, ¿verdad? No soy. La chica mala se mordió el labio inferior, le dio a Asakawa una mirada dura, se dio la vuelta y se fue, vuelve a dibujar manga, no te preocupes por ese bastardo. Todos los demás tienen a sus padres, pero yo no, entonces, ¿por qué unirse a la diversión en el pasado? Además, no puedo permitirme perder a esa persona. Naoki, ¿qué está pasando? Ogata frunció el seño, sintiendo que algo andaba mal. Asakawa Naoki. Es una larga historia. Gukiao Zero Attendant frunció el seño y dijo. También quiero saber, ¿no están saliendo tu yuenao? Padre, no hables de eso, la cara bonita de Gukiao en ahí se puso roja, hizo el recado de Gukiao, se dio la vuelta y se fue, no dijiste que hoy hay un proyecto de investigación, apúrate, ponte a trabajar. Nakano Maru no tenía la más mínima expresión en su rostro y dijo con voz profunda. Ernai, ¿es este el chico que quieres elegir firmemente incluso si te escapas de casa? Ernai. Punto punto punto. Lamento decepcionarte. El chico que me gusta es un super cabrón, ¿qué puedo hacer? Nosotros también estamos desesperados. Yotsuba dijo débilmente. En realidad, Asakawa-san no es tan exagerado. Bajo la mirada de Nakano Maru, la voz de Yotsuba se volvió cada vez más grave. Bueno, realmente es demasiado, si fuera otra chica, definitivamente no estaría de acuerdo. Mirando la escena frente a ella, la señora Sakura solo se sintió mareada y se rió con enojo. Naoki, ¿eres realmente buena? Ya tienes ocho chicas. Asakawa Naoki tosió dos veces. En realidad, es incluso más poderoso. Señora Sakura. Punto punto punto. Capítulo 1218. Campo Shura, por supuesto que no. Después de todo, hoy es el día de la entrevista de los tres, hay gente yendo y viniendo en el pasillo, por el bien de la reputación de su hija, todos los padres optaron por permanecer en silencio por un tiempo. Voy a la escuela secundaria, y Xiaolin todavía me está esperando, la señora Sakura presionó las cejas, sintiéndose un poco mareada, y su tono era complicado, tú, puedes hacerlo tú mismo, mamá. No quiere verte aparecer en las noticias de asesinatos un día superior. Es solo salir con varias chicas al mismo tiempo, ¿hay algún problema? ¿Qué ley estipula que varias personas no pueden comunicarse entre sí? Absolutamente no. La ley solo estipula el delito de bigamia, y salir con varias personas no se considera un delito en absoluto, como máximo, solo llevará la condena de la moral y la opinión pública, y no morirá. Asakawa Naoki asintió y dijo, no te preocupes, yo me encargo. No puedo estar tranquilo en absoluto. Recuerda el sitio 9M26KSW. CC. Punto 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 cuando la señora Sakura se fue, Naoki Asakawa pronto volvió a ser un solitario. Sin remordimientos, Asakawa Naoki bajó las escaleras y salió de la escuela, y después de un rato, alcanzó a Rikolori y la señora Ogata que caminaban a casa. Tía, espérame. Asakawa Naoki se acercó a ellos dos. ¿Cómo te atreves a aparecer? Ogata escuchó la voz, se sorprendió y volvió la cabeza para mirar a Asakawa. Pensé que era el novio de mi hija, pero estaba saliendo con tantas chicas en secreto, así que me lo perdí, me lo perdí por completo. Ogata estaba de un humor muy complicado. Ya había aceptado ser su yerno, pero ahora, sin importar qué, nunca aceptaría. No querrás volver a aparecer frente a Lisu, la señora Ogata apretó el rostro con una expresión seria, además, no le digas a papá lo que sucedió hoy, o estarás en peligro. Con el personaje de la super nuera del tío Ogata, si supiera que Naoki Asakawa estaba en varios barcos, definitivamente estaría tan enojado que se volvería loco, y es difícil decir qué haría cuando perdiera la cabeza. Naoki Asakawa dijo con sinceridad. Tía, dame la oportunidad de explicarte. ¿Explicar qué? La señora Ogata se pellizcó la cintura con la mano derecha, hinchó las mejillas y preguntó. ¿No tienen varios botes? Cosas que nos gustan. ¿Es eso lo que llamas gustarte? Dijo la señora Ogata sin piedad. Obviamente estás codicioso por el cuerpo de mi hija. Esto realmente no lo es. Con el carácter indefenso de Xiaorizu, solo codicioso por su cuerpo, ya lo ha logrado. Es demasiado, es demasiado, la señora Ogata agitó los brazos con enojo, sigo pensando que tú y Risu son muy adecuados, pero ahora es imposible, deberías romper. No quiero romper, Ogata Risu sacudió la cabeza con firmeza, infló ligeramente las mejillas y dijo. Mamá, no tomes decisiones por mí. Vamos a romper, suspiró la señora Ogata, si tu padre se entera, la vida de Naoki podría estar en peligro. Imposible, dijo Ogata Risu rápidamente, padre no es tan bueno como Asakawa. Ogata. Punto punto punto. Has cambiado. Cuando eras niño, dijiste claramente que tu padre es el más poderoso. Si tu padre escuchara esta frase, definitivamente estarías decepcionado por varios días. No me importa, la señora Ogata se cubrió la frente y suspiró. Si tienes la habilidad, puedes convencer a tu padre. El tío que alquila una casa tiene un temperamento terco, después de saber que Naoki Asakawa tiene muchos barcos, definitivamente no aceptará este matrimonio. No necesariamente, Ogata Risu recordó de repente un método que había visto en la televisión, se cubrió la parte inferior del abdomen con la mano derecha y murmuró para sí misma. Papá definitivamente no rechazará al niño. ¿Eh? Embarrazada de un bebé. Al ver las acciones de Xiao Risu, la señora Ogata sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo del cielo azul y sus manos temblaban. Risu misma es solo una niña, ¿y la dejaste tener un bebé? No lo soy, no lo soy. Naoki Asakawa lo negó firmemente. Podría concebir un hijo sin siquiera tocarla una vez. La ley estipula que puedes casarte a la edad de 16 años. Ogata Risu empujó las gafas en el puente de su nariz. Ya no soy una niña. El niño, ¿cuántos meses? Ogata se sostuvo la frente, sintiendo que todo el cielo se había derrumbado. No bebé. Rico Loli se sonrojó levemente, rara vez tímida. Después de todo, la señora Ogata finalmente se calmó y Risu no se convirtió en la madre de un estudiante de secundaria. Eso es bueno. Ogata sostuvo su pecho y dejó escapar un largo suspiro de alivio. En comparación con la madre de un estudiante de secundaria, su vida privada no es tan difícil de aceptar. Mientras hablaban, los tres ya habían caminado hacia la puerta del restaurante Udon. A las 10 de la mañana, la tienda de fideos acababa de abrir sus puertas. —Puedo mantener este asunto en secreto por el momento, dijo la señora Ogata en un tono resentido, espero que mi padre no lo sepa. —No te preocupes, dijo Asakawa Naoki, déjamelo a mí, tío. No puedo estar segura en absoluto, la señora Ogata se pellizcó la cintura con la mano derecha, su expresión era solemne, antes de graduarme de la escuela secundaria, debes tomar medidas de seguridad para mí. Esta es mi única petición. En cuanto al futuro, cuando mi hija vaya a la universidad y vea más gente, debería despertarse sola, no. Asakawa Naoki asintió con seriedad. —Prometo. —Mamá, ¿no dijiste que te dolía la espalda? Sugirió Ogata Ritsu. —Dejar que Asakawa te dé un masaje. —No es necesario, la señora Ogata apretó la cara, ven a casa conmigo. —Vaya. Ogata Ritsu estuvo de acuerdo y miró a Asakawa. Asakawa Naoki extendió la mano y le tocó la cabeza. —Hasta mañana. —Sí, Xiaoli sufrió ligeramente la palma de la mano de Asakawa, hasta mañana. Ogata estaba de un humor complicado. —Parece que la hija ha sabido que el chico frente a él sale con tantas chicas, ¿por qué no le importa? Al mismo tiempo, en el coche de la familia Nakano. —Padre, primero deberías trabajar un poco, Erna y Tosio levemente, podemos tomar el tranvía de regreso solos. Nakano Maru se sentó en el copiloto con una expresión tranquila y dijo con voz profunda. —Este fin de semana, vayamos juntos al hospital para un examen físico completo. Uyue se sorprendió, con un tono en blanco. —Bueno, ¿por qué quieres comprobarlo? —Papá, ¿de qué estás hablando? —Nino frunció el ceño y no pudo evitar decir. —Idiota Asakawa nunca nos deja comer cosas extrañas. —Así es, dijo Yotsuba apresuradamente, las cosas no son como pensaba papá. —Asakawa-san nunca nos ha intimidado. —Cosas raras. Sanju parpadeó, un delicado rubor apareció de repente en su bonito rostro, apartó la cara con culpa y en silencio miró por la ventana. Yihua apoyó la barbilla con la mano derecha y dijo casualmente. —Ya que papá está preocupado, vamos a comprobarlo. —¿De qué estás hablando? El cabello de Wuyo en la parte superior de su cabeza seguía temblando, la chica superlente estuvo a la altura de su reputación, ¿por qué no puedo entender una palabra? Punto punto punto. Todo el camino sin palabras. El coche llegó al hospital rápidamente. Las cinco hermanas salieron del auto detrás de Nakano Maru. Debido a que es un hospital privado abierto por la familia, se dio luz verde a todo tipo de inspecciones. Justo antes del mediodía, las cinco hermanas completaron todas las inspecciones. Varios de ellos gozan de buena salud y todos los indicadores son normales. Una doctora entregó el informe de inspección. Nakano Maru extendió la mano para tomarlo, lo ojeó con cuidado y asintió levemente después de un rato. De hecho, es normal. Ni siquiera un poco de subsalud. ¿Cómo está papá? Nino se pellizcó la cintura con la mano derecha, lo dije todo, y Asakawa no nos engañó para que comiéramos cosas extrañas. Jiwa sonrió y dijo. A Ernai simplemente le gusta el señor Asakawa. Así es, Ernai ya sintió a medias, y de repente su bonita cara se sonrojó un poco, ¿no te gusta a ti también? De ninguna manera, Jiwa fingió suspirar, quien hizo a Asakawa Kun tan poderoso, no puedo negarme en absoluto. ¿Qué es tan asombroso? Replicó Ernai, no lo vi en absoluto. Jiwa inclinó la cabeza y miró a Sanju con una sonrisa feliz. ¿Sanju, crees que Asakawa Kun es súper poderoso? No lo sé, Sanju infló ligeramente su moño, tengo hambre, voy a comer. Yo también tengo hambre, la voz de Clover era nítida. Papá, ¿vamos a comer juntos? Todavía tengo un trabajo, ustedes vayan, Nakano Maruo negó con la cabeza, no me molestaré con los problemas de su relación. Solo una cosa, Nakano Maruo miró a Jiwa y Sanju, debes prestar atención a la seguridad. El informe del examen médico muestra claramente que no haya anomalías en la medicina, y las cinco hijas tienen libre albedrío y son como Asakawa. Eso es suficiente. A romper con Asakawa como padre, la última vez que se separaron a la fuerza, los cinco se escaparon juntos de la casa. Si te lo pierdes una vez, naturalmente no te lo perderás una segunda vez. En opinión de Nakano Maruo, varias hijas se enamoraron de un chico al mismo tiempo, e incluso no les importaba compartir a su novio con otros, pero fue solo un impulso cuando eran jóvenes. Cuando termine el impulso y regrese la racionalidad, naturalmente sabrás qué hacer. Entonces vamos a comer primero, Clover agitó la mano, papá, cuida tu cuerpo y no trabajes demasiado. Punto punto punto. Después de salir del hospital, las cinco hermanas fueron directamente a un restaurante de parrilladas de autoservicio al que acuden con frecuencia. ¿Debería llamar a Asakawa y hacer una barbacoa juntos? Preguntó Uyue. No lo llames, se quejó Ernai, ¿todavía quieres perder la cara? ¿Qué tiene que ver con la cara? Uyue estaba desconcertado. Ernai. En resumen, solo comamos. La barbacoa aún no había terminado, Ernao estaba ocioso y aburrido, recogió el informe del examen médico e iba a ver cómo iba su gastroenteritis. Oye, ¿por qué se ha ido? Nina se sorprendió y pronto descubrió que no había gastroenteritis en el informe del examen médico. ¿Por qué no? Ernai extendió la mano y dijo, Sanju, dame el informe de tu examen físico y lo veré para ver si me equivoqué. Sanju dudó durante dos segundos antes de entregar el informe del examen médico. No me equivoqué de informe, dijo Ernai con un tono desconcertado. ¿Qué hay de la gastroenteritis? ¿Por qué desapareció de repente? ¿Debería ser Asakawa quien te curó? Yotsuba miró con curiosidad. ¿Cuánto tiempo hace que tu gastroenteritis desapareció repentinamente? Debe haber una razón. Posible. Ernai ya sintió levemente y de repente encontró la diferencia entre los dos formularios de examen médico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los datos del examen físico de Sanju tienen un elemento más que el mío? Mirando los elementos de inspección que solo aparecían en el informe de Sanju, Ernao inconscientemente tomó el teléfono y comenzó a buscar. Unos segundos después, Nino de repente abrió mucho los ojos y casi dejó caer su teléfono en la mesa del comedor. Artículos de inspección necesarios para aquellos con experiencia. ¿Por qué Sanju tuvo que hacer esta prueba? ¿Sanju tiene experiencia? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué no lo supe? Se acordó avanzar y retroceder juntos, pero en realidad te lo comiste a tus espaldas. Nino, ¿estás bien? Uniyue miró hacia arriba, sosteniendo un trozo de lengua de res a la parilla entre los palillos en su mano, y estaba soplando. La barbacoa está lista, está lista para comer. Estoy bien, Ernai exhaló ligeramente y dijo con calma. Uniyue, muéstrame tu informe médico. Vaya. Mai no tiene dudas sobre él. Mai, no existe tal elemento de inspección. Después de leer el informe de inspección, Ernai miró a Yotsuba nuevamente y dijo en voz baja. Yotsuba, muéstrame tu informe médico. ¿Qué estás haciendo mirando ese tipo de cosas? Preguntó Yotsuba, no dijo el médico que todos gozan de buena salud. No hagas tantas preguntas, solo muéstrame. Aquí, aquí estás. Punto punto punto. Nino recibió rápidamente el informe de Clover. Trébol, en absoluto. Queda una flor. Ernai miró a Jiwa. Su intuición le dijo que Jiwa, como Sanju, probablemente era un gato ladrón. ¿Por qué me mira Ernai? Jiwa inclinó la cabeza, los ojos son tan extraños. No es nada. Ernai cruzó su mano derecha sobre su pecho y dijo con indiferencia. En el informe del examen físico de hace un momento, había un artículo con un valor alto. Quiero ver el informe de su examen físico. Jiwa dijo significativamente. ¿Es ese realmente el caso? De lo contrario, ¿qué más podría hacer? Ernai preguntó de nuevo. No es nada. Los ojos de Jiwa de repente se convirtieron en medias lunas, y le entregó el informe, aquí tienes. Punto punto punto. Con un ojo y diez líneas de un vistazo, Ernai encontró rápidamente lo que quería ver. Bastante seguro. Jiwa y Sanju hicieron la misma prueba. Entonces, Jiwa también es una persona experimentada. Nino de repente recordó los sueños que había tenido antes. En el sueño, el idiota de Asakawa no solo intimidaba a Sanju, sino también a Kazuka, e incluso había una escena de sueño en la que intimidaba a Sanju y Kazuka juntos. Ernao siempre pensó que era un sueño del que le avergonzaba hablar, así que no se lo contó a nadie. Pero, ¿y si no es un sueño? Si es un sueño ordinario, el protagonista debería ser yo, porque es Jiwa y Sanju cada vez. Si todo no es un sueño, entonces está claro. Este es el tipo de sueño que acabo de transferir del año pasado. Ernao ya apretó el puño en silencio. Demasiado. Inaceptable. Jiwa y Sanju en realidad comieron sin decírselo a todos. Si no fuera por la inspección de hoy, ¿cuánto tiempo sería para ser engañados? No es de extrañar que Sanju siempre estuviera aturdido durante este tiempo, y Jiwa siempre decía algunos chistes extraños y fríos, eran chistes fríos que solo ella y Sanju podían entender. Ernao tomó los palillos, tomó un trozo de carne asada, lo mordió con fiereza y al mismo tiempo envió un mensaje a Asakawa en su teléfono móvil. ¿Estás en el apartamento esta tarde? Asakawa Naoki ha regresado al departamento y está almorzando, cuando vio las noticias, estaba un poco confundido. Estoy bien por la tarde. ¿Qué pasa? Ernao. Solo espera y verás. Punto punto punto. Ernao colgó el teléfono, miró hacia arriba y vio a Jiwa mirando con ojos alegres. Parece que Nina se enteró. Ernao resopló suavemente, para no quedarse atrás, y miró hacia arriba. Prometí no hacer ese tipo de cosas, mentiroso, todo mentiroso. Sintiendo las miradas de los dos, Sanju bajó la cabeza en silencio y continuó comiéndole a barbacoa. Ah, ya veo. De repente, Mai dejó escapar un grito bajo, que atrajo la atención de todos. Papá de repente nos pidió que fuéramos para un examen físico, para comprobar si Asakawa San nos engañó para que bebiéramos té negro para dormir. Punto punto punto. Ernao y los demás se quedaron sin palabras. Qué lento eres para reaccionar ante algo tan obvio. Capítulo 1219 Huelgas de cometas. Almorzamos. Asakawa Naoki estaba jugando con el viejo anillo para la cabeza en el apartamento, cuando de repente sonó el timbre. Levantándose para abrir la puerta, Ernai se pellizcó la cintura con la mano derecha, y se paró agresivamente afuera de la puerta. Vienes a jugar solo. Asakawa Naoki miró detrás de Nino, el sol de la tarde era bastante bueno, los rayos brillantes llenaban el corredor, pero desafortunadamente estaba vacío, solo Nino estaba solo. De lo contrario, ¿a quién quieres? Ernai sonrió, Jiwao Sanjiu. Esta es una mala esquina. Asakawa Naoki abrió la puerta con calma. Espero que sean Jotsuba y Mai. Sonido susurrante. Ernai entró en la entrada, se puso las zapatillas, fue al sofá y se sentó. ¿Quieres jugar juntos? Asakawa Naoki le entregó el mango a Nino. Recuerda la URL M26KSW. CC. No cambies de tema, Ernai resopló enojado, ¿sabes por qué vine aquí? Sí. De hecho, hiciste ese tipo de cosas sin decírtelo a ti mismo y a Jiwa Sanjiu, si no lo descubrieras accidentalmente hoy, ¿cuánto tiempo tendrías que ocultarlo? El agua en los cuencos de Jiwa y Sanjiu está casi llena. Parece que lo has descubierto, Asakawa Naoki bajó el mango, cruzó los dedos y dijo en voz baja. Sucedió hace dos semanas, Sanjiu y yo estábamos alimentando a gatos callejeros en el parque, y nos mordieron. Por una boca de araña especial. Ernai dobló su pierna izquierda sobre la derecha y se quejó. ¿Entonces te convertiste en Spider-Man? Escúchame, Asakawa Naoki continuó sin cambiar su rostro, esa araña no convertirá a las personas en Spider-Man, solo hará que las personas contraigan una enfermedad. ¿Qué es? Sabiendo que Asakawa Naoki estaba diciendo tonterías, Nino no pudo evitar sentir curiosidad. Asakawa Naoki dijo severamente. Una enfermedad que explotará si no VIP. Por no. Ernai escupió a la ligera, su bonita cara se sonrojó brillantemente, ¿cómo podría haber tales arañas en el mundo, si las hubiera, todos las habrían criado a estas alturas? Asakawa Naoki miró sorprendido. Nino se ha vuelto más inteligente. Ernai resopló suavemente. Los niños saben este tipo de cosas. Con todo, la causa de todo es esa pequeña araña, continuó Asakawa Naoki, después de ser envenenada, Sanjiu se sacrificó al final para salvarme. ¿Qué pasa con esa flor? Ernai apretó los dientes plateados ligeramente, ¿te mordió una araña otra vez esta vez? No esta vez, dijo Asakawa Naoki, y chica fue mordido por una araña, y lo ayudaré a desintoxicarse. Desvergonzado. Ernai no pudo soportarlo más y pateó. Roto. Asakawa Naoki agarró el tobillo de Nino y dijo con una expresión seria. No te muevas, es peligroso. Ja. Hace un momento, una pequeña araña se subió a tu pierna y te mordió, ¿no lo sentiste? Al ver que Naoki Asakawa hablaba en serio, Nino inevitablemente vaciló. ¿Existe realmente una araña tan extraña? Hace un momento me dolía la pantorrilla, en realidad es electricidad estática, ¿verdad? Ha sido envenenado. Naoki Asakawa se sentó junto a Nino, con su mano derecha abrazando la cintura suave y esbelta de Nino, y lo vio mal, necesito a alguien que me ayude a desintoxicarme ahora. Nina se dio cuenta de inmediato de lo que Asakawa quería hacer, su hermoso rostro se sonrojó rápidamente y no pudo evitar gritar. No vine aquí para hacer ese tipo de cosas, me das suficiente tiempo. Lo siento, no puedo parar más. Punto punto punto. En general, Asakawa, Naoki y Nino jugaron juegos durante mediodía por la tarde, aunque no hicieron nada, estaban muy felices de jugar juntos. El día siguiente. Domingo. Los lunes. Naoki Asakawa fue a la escuela como de costumbre, y en cuanto al campo de Shura entre el viejo suegro, no eran Fuminou y Sanjyu quienes peleaban entre sí, por lo que no les importaba en absoluto. Asakawa, buenos días. En el primer cruce a la escuela, Rico Lolita lo estaba esperando como siempre. Mañana. Asakawa Naoki aceptó el giro de cabeza de Xiaorizu y se volvió para mirar la tienda de fideos. Se podía ver a la señora Ogata mirando en secreto. Ogata no salió con un cuchillo. Obviamente, su esposa cumplió su promesa y no dijo nada sobre la escuela. Es muy gratificante. Día, vamos a la escuela. Asakawa Naoki saludó a la tienda de fideos y caminó hacia adelante con Xiaorizu. En el segundo cruce, una niña literaria con una diadema blanca y cabello largo azul cielo atado en un moño saludaba en la intersección. ¿Qué dijo el tío? Asakawa Naoki se acercó a Fuminou y preguntó con curiosidad. Padre todavía está enojado, Gukiao en ahí se acercó enojado, ¿no eres tú el culpable? Sí, todo es mi culpa. Fuminou Gukiao suspiró suavemente. Si no descubro la contraseña de la computadora portátil de mi madre, tal vez mi padre no se preocupe por mí, no me importa, solo deja los asuntos de mi padre a un lado por ahora. Pase lo que pase, dijo Asakawa Naoki, estoy libre esta noche, iré a tu casa a jugar y haré arreglos para que mi tío sueñe con mi tía. No es fácil. Yo también quiero ir, Xiaorizu luego levantó la mano, esta vez haces ese tipo de cosas, no me dejes solo. Gukiao Fumina se sonrojó, solo me disculpo, no pretendo hacer ese tipo de cosas. Xiaorizu, tengo curiosidad. Wennai, ese tipo de cosas es muy común, y no tiene ningún sentido la curiosidad. En resumen, papá no se preocupa por él, de todos modos, no habrá tiempo pronto. Punto punto punto. Hablando todo el camino, caminó rápidamente hacia la escuela. Departamento de química, sala de actividades. Hermano, ayuda, Xiaolin estaba sentada en la sala de actividades, haciendo la tarea lastimosamente, y cuando vio aparecer Asakawa, se llenó de alegría. No entiendo esta pregunta, pase lo que pase. Asakawa Naoki miró el título y rápidamente dijo, solo hazle esta pregunta a Wennai. Mientras hablaba, Asakawa Naoki de repente sintió que alguien lo tocaba ligeramente. La voz de Shaesi era muy pequeña y dijo en voz baja, Lo siento. ¿Por qué te estás disculpando de repente? Asakawa Naoki tenía curiosidad. Mamá te llamó de repente ayer por la mañana y no pude detenerlo a tiempo, Shaesi se mordió el labio inferior y se culpó un poco, de todos modos, lo siento. Ayer, mi madre estaba desenfrenada y gritó la identidad de Naoki Asakawa. Cuando se fue, Sawako solo vio a Naoki Asakawa rodeada por un grupo, y fue un poco lamentable estar sola. Es cierto que la escoria es demasiado, pero no quería que Asakawa muriera socialmente. Dado que es una disculpa, muestra tu sinceridad. Naoki Asakawa reflexionó durante dos segundos y luego bajó la voz, por ejemplo, un disfraz de conejita. Imposible, Shaesi abrió mucho los ojos y rápidamente se cubrió el pecho, ni siquiera pienses en ese tipo de ropa. Hermano, ¿de qué estás hablando? Xiaolin giró la cabeza y gritó. Terminé mi tarea, puedo venir y jugar juegos de mesa. Próximo. Asakawa Naoki se acercó a Fuminou y se sentó. Varias personas conversaban mientras jugaban juegos de mesa, que era el método tradicional de apertura del departamento de juegos. Hablando de eso, es casi el día de San Valentín, Xiaolin extendió la mano, Hermano, dame dinero de bolsillo y te compraré chocolates. La voz del pequeño Golden Red River era suave y débil. Weiwa miró doiter anoche. El día de San Valentín, un cometa pasó por el cielo. Si tienes suerte, incluso podrías ver una lluvia de meteoritos. Shaakzue apoyó sus mejillas rosadas con su mano derecha. Escuché que el color del cometa Aixi es azul verdoso, y el periodo de retorno es extremadamente largo. Solo puedes verlo una vez cada 10,000 años. Resulta que es el día de San Valentín. Es un romance que solo se puede encontrar una vez cada 10,000 años. Saeko se hizo cargo del tema. Yo también vi las noticias. Tokio resulta ser uno de los mejores puntos de observación en el hemisferio norte. Al escuchar las palabras de todos, Asakawa Naoki volvió la cabeza con calma y miró por la ventana el cielo azul infinito. El cometa romántico que solo se puede ver una vez cada 10,000 años, lo he visto muchas veces. Capítulo 1220 Final Principios de la primavera de febrero. La temperatura por la mañana sigue siendo muy baja. Asakawa Naoki estiró los brazos fuera de la colcha y pudo sentir claramente el frío en el aire. Me estás presionando el pelo. La voz soñolienta y confusa de la niña resonaba en sus oídos. Asakawa Naoki giró la cabeza y miró a la chica mala que yacía en sus brazos. Es hora de levantarse. No, tengo sueño. La chica mala cerró los ojos. Su voz estaba llena de sueño. No me dejaré dormir en toda la noche. Si no duermo por un tiempo, me moriré. Así que yo estoy ocupado con los míos y tú duermes con los tuyos. ¿Cómo puedo dormir, bastardo? Punto punto punto. Tomando el brazo de la chica mala sobre su pecho, Asakawa Naoki se levantó y salió de la cama. Ayudó a acomodar el edredón y salió de la habitación. Recuerda http2.m en un segundo. 26 ksw.cc Ayer por la tarde, de regreso de la escuela, pasando por el parque, vi por casualidad a una niña mala paseando a su perro. Naturalmente, Naoki Asakawa paseó al perro juntos, no volvió al apartamento por la noche y jugó el den circle con Chibananaco toda la noche. En resumen, no hubo nada que decir en toda la noche. Ven abajo. Asakawa Naoki sacó a Inuhiro para resolver el problema de salud, pasó por la tienda de conveniencia para comprar una caja de desayuno y regresó para despertar a la niña mala. Los dos desayunaron y fueron a la escuela juntos. Mientras esperaban el semáforo en el camino, dos estudiantes de secundaria conversaban sobre el regalo del día de San Valentín. Chibananaco lo escuchó varias veces y le susurró a Asakawa. Obviamente parece que el año nuevo acaba de pasar, ¿cómo es que es el día de San Valentín en un abrir y cerrar de ojos? El tiempo vuela tan rápido. Es hoy Naoki Asakawa se giró para mirar a la chica mala, ¿está listo tu chocolate? TCH, sin chocolate. ¿De verdad no tienes? Si dices que no, no habrá. Asakawa Naoki dijo. Entonces debes comprarlo lo antes posible antes de la escuela por la tarde, de lo contrario, las consecuencias serán muy graves. Maldita sea, todavía te atreves a amenazarme, la chica mala se pellizcó la cintura con la mano derecha, levantó su delicada barbilla y dijo sin mostrar ninguna debilidad. ¿Y qué si no lo compras? Como la hermana mayor del campus, nunca se rendirá. Entonces solo puedes usar tu cuerpo como un regalo, Naoki Asakawa estiró dos dedos, doble sensibilidad. Mirando los dedos de Asakawa, la cara bonita de Chibananaco rápidamente se puso roja, y no pudo evitar escupir suavemente. Pono. Caminar a la escuela. Naoki Asakawa fue al salón de actividades del departamento, de química, y pronto recibió el primer chocolate del día. Asakawa, aquí estás, Xiaolizu hizo su parte y entregó una caja de regalo, hice el chocolate natal con Fulmino ayer. Lo acepto. Asakawa Naoki aceptó el chocolate y, naturalmente, no lo rechazaría. Hay una costumbre muy especial en el día de San Valentín en Rizima, es que las chicas regalan chocolates a los chicos. Chocolates on mei para los chicos que te gustan, chocolates giri para jefes y colegas, chocolates de amistad para amigos, etc. Durante todo el día de San Valentín, las ventas de chocolates pueden representar el 20% de las ventas anuales. En cuanto a lo que tiene que ver el chocolate con el día de San Valentín, sinceramente, para nada. Gracias a la fuerte publicidad y relaciones públicas de los vendedores de chocolate en la década de 1960, hubo una relación entre el día de San Valentín y el chocolate. Hermano, aquí hay chocolate. Xiaolin lo siguió de cerca, le entregó un trozo de chocolate y gritó secamente. Este es chocolate familiar, hermano, no lo malinterpretes. No hace falta decir que no hay posibilidad de equivocarse. Toma el segundo chocolate. Yuikakoga es indispensable al lado de Xiaorin. Los dos estudiantes de secundaria tienen una muy buena relación y, a menudo, son inseparables. Xiaolin envió chocolates, y era imposible que el pequeño Golden Retriever no respondiera. Sacó una caja de chocolates de su mochila, caminó hacia Asakawa, levantó la cara y habló en voz baja y agradable, como si pudiera hacer flores y plantas en primavera germinan. Mayor, este es el chocolate hiri de Yuika. Aunque muchas personas conocen la relación inapropiada entre los dos, aún no se ha expuesto a Xiaolin. En cuanto al chocolate natal, envía otro después de la escuela por la tarde. Muchas gracias. Asakawa Naoki guardó el chocolate y luego miró a Sayuki. La mascota negra, larga y recta, sonrió, sacó una caja de chocolates y dijo con voz elegante. ¿Qué coincidencia? Mis chocolates son exactamente iguales a los de Yuika. Cuando el pequeño Golden Retriever escuchó esto, inmediatamente se sintió infeliz. De hecho, choqué con la bruja Oupai, tan enojado. Inmediatamente después estaba el indispensable guardián de las llaves de la sala de actividades, Kazuko Wanchen. Este sabaco vestía una bata blanca de laboratorio, peinándose en una refrescante cola de caballo que apenas había cambiado, caminó con gracia y le entregó a Asakawa Naoki una caja de chocolates. Aquí, aquí tienes, el chocolate hiri que compré ayer. Naoki Asakawa dijo en voz baja. ¿Es solo chocolate hiri? De lo contrario, ¿qué crees que es? Shaesi se sonrojó un poco y advirtió en voz baja. Basura, no pienses en mí. Soy un cabrón, no un cabrón corrigió Asakawa Naoki. No hay ninguna diferencia en absoluto. Punto punto punto. Después de una vuelta, Naoki Asakawa ya había recibido varias cajas de chocolates, pero fue una pena que Fumino tuviera algo que hacer en la mañana y no llegara a la sala de actividades. Luego de jugar juegos de mesa por un rato, al ver que la clase de la mañana estaba por comenzar, varias personas se dispersaron por separado. Naoki Asakawa se encontró con tres chicas, Fumino e Inokacho. Buenos días, Asakawa-san. Buenos días, Asakawa. Las tres chicas saludaron y saludaron a Asakawa, y luego todas sonrieron y sacaron una caja de chocolates. Chocolate hiri. Desde la noche de nieve no caído, después de ayudar a recuperar el teléfono móvil, la actitud de las tres chicas hacia Asakawa fue súper agradable, por supuesto Fumino también era responsable de ello. Lo aceptó. Gukiao Fumin puso el chocolate en la mochila, miró a Fumin, ¿Dónde está mi chocolate? Vestirse con peinados que cambian constantemente, Wenna usa la cola de caballo lateral más común hoy en día, que se ve cada vez más linda y linda bajo el sol. Al escuchar esto, no pudo evitar sentirse un poco molesto. ¡Ay no chocolate! Asakawa Naoki fingió estar sorprendido. No. Por supuesto que no, la chica de Kazima bromeó con una sonrisa, ¿Has salido oficialmente con Fumino-chan, para qué necesitas chocolate? Así es, otra chica asintió con una sonrisa, el chocolate que Wenna y Jian hizo ayer con nosotros en el departamento de cocina no tiene nada que ver contigo. ¿Qué? Ve rápido al salón de clases. La chica literaria se sonrojó un poco, ¿Por qué traes chocolate contigo? Mientras hablaba, miró hacia Asakawa, extendió la mano y empujó suavemente. Date prisa y ve al salón de clases. Como la única novia oficial en la escuela, solo Wennai puede tener contacto íntimo sin ningún escrúpulo. En cambio, el maestro Ruan Mao es otro extremo. De camino al salón de clases, Naoki Asakawa se encontró con el profesor que sostenía el material didáctico en el pasillo. Pelo rosa hasta la cintura. Uniformes de maestros meticulosos. También hay una cara bonita seria y perfecta, naturalmente, es el maestro Gato Suave quien es el maestro más popular en la escuela. Buenos días, maestro. Los ojos de Asakawa Naoki se iluminaron y levantó la mano para saludar. Mañana. Kirizuma Fuyu bajó la voz inconscientemente. Profesor, ¿dónde está mi chocolate? Preguntó Asakawa Naoki. Kirizuma Fuyu parecía tranquilo. No hay chocolate. La hermana Meichun también dijo que me diera chocolates por la tarde, pero la maestra no tenía ninguno. Asakawa Naoki suspiró, efectivamente, ¿deberías intimidar a la hermana Meichun? ¿Te atreves? Está bien si no quieres que intimide a la hermana Meichun. Después de la escuela por la tarde, la maestra me traerá el chocolate. Asakawa Naoki bajó la voz. Recuerda, es On-Mei chocolate. Kirizuma Fuyu se mordió el labio inferior y tímidamente pronunció dos palabras. Humillación. Ser amenazado por un estudiante para pedir los chocolates de su vida es claramente engañar al maestro y destruir a los antepasados. De vuelta al aula. Asakawa Naoki abrió la mochila y ya había medio paquete de chocolates dentro. Volviendo la cabeza para mirar a la mesa de al lado, Mai sigue desaparecida. No fue hasta el último minuto antes de que sonara el timbre que la chica llena de carne entró trotando por la puerta trasera. Finalmente me puse al día, Uyue dejó su mochila, se secó el sudor de la frente y vomitó amargura a Asakawa. Es demasiado para una flor, ¿por qué no me he quedado en la cama por mucho tiempo? Hoy es el día de San Valentín. Quiero reflexionar sobre la sensación de quedarse en la cama y el latido del corazón y la emoción de llegar a la escuela en el último minuto. No quiero este tipo de estimulación en absoluto. Asakawa Naoki cerró el libro de texto. Apoyo a Kazuka. ¿Eh? Mai miró sorprendida. Pensándolo detenidamente, y chica no se ha quedado en la cama durante mucho tiempo, dijo Asakawa Naoki. Hoy es el día de San Valentín, así que está bien reflexionar sobre la sensación de quedarse en la cama. Uyue estaba perdido. Entonces, el día de San Valentín no tiene nada que ver con quedarse en la cama. Punto punto punto. Las cuatro clases de la mañana pasaron a toda prisa. Pausa para almorzar. Asakawa Naoki y Sanju fueron a la cafetería, se encontraron con algunos de los amigos de Nino. Asakawa San, aquí está el chocolate. Y yo. Chocolate Giri. Enuo y su amiga estaban cantando en KTV, una vez se encontraron con miembros de la organización Hidao. Asakawa Naoki llegó a tiempo y ahuyentó a varios miembros de Hidao. Desde entonces, varios amigos de Ernuo han estado muy agradecidos con Asakawa. Naturalmente, ahí no faltarán los chocolates. Gracias. Naturalmente, Asakawa Naoki no se negaría y cosechó cuatro chocolates más. Es una lástima, la chica negra, larga y recta a la cabeza suspiró, siempre pensé que Asakawa saldría con Nino. Así es, Nino está en muy buena forma. No hace falta que me digas si Nino está en buena forma o no, tú lo sabes mejor que tú. Ve, ve, vuelve al salón de clases y come tu vento, Ernai le hizo un gesto con la mano, no digas nada más. Después de que varias chicas huyeron con una sonrisa en la cara, Nino le pellizcó la cintura con la mano derecha y miró hacia Asakawa. ¿No estás feliz de recibir tantos chocolates? Naoki Asakawa dijo sin palabras, es solo chocolate Giri. Incluso comes vinagre de tus amigos, estás celoso. ¿Todavía quieres el chocolate natal de Liang Shijian? Ernai sonrió peligrosamente, ¿quieres que todas las chicas de la escuela te den una copia? Asakawa Naoki levantó su mano derecha y tomó una postura defensiva. Ya que lo has dicho todo, entonces lo quiero todo. Ceno. Punto punto punto. Comedor escolar. Han llegado los otros tres tontos de las cinco hermanas. Aquí aquí. Clover hizo un gesto con la mano. Naoki Asakawa se acercó con el plato, se sentó junto a Uyue y miró la comida frente a Uyue. ¿De verdad comes tan poco hoy? Mientras hablaba, tomó un trozo de chuleta de cerdo frito y se lo entregó a Mai. Come más. Bien. Uyue inclinó la cabeza y miró hacia arriba, sus mejillas estaban abultadas. No es mucho para comer, pero ustedes llegaron demasiado lento, ya me comí la mitad. Así es, desde el comienzo de la escuela en mayo, he comido cada vez menos, Jiwa sonrió feliz y luego le entregó una tarta de huevo, tengo hambre y estoy delgado. Si no me hubiera pesado al levantarme por la mañana, te habría creído, obviamente no bajé nada de peso. Jiwa tiene razón, Ernao asintió con la cabeza, fue mi negligencia hacer que Uyue fuera más delgada. Al ver que Ernao la siguió para unirse a la diversión, Uyue rápidamente estiró los brazos para bloquear su propio plato, tratando de tragar la comida en su boca. Ustedes son suficientes, claramente me están frenando y evitando que pierda peso. No lo he hecho, negó Naoki Asakawa, se nota por la mirada sincera en mis ojos. Ni siquiera abrí los ojos, Uyue infló su moño con ira, estoy diciendo tonterías con los ojos abiertos. Después del almuerzo, Asakawa Naoki recibió chocolates de las cinco hermanas. Asakawa Kunonmei Chocolate Jiwa le entregó un trozo de chocolate, hice esto yo mismo ayer con mucho trabajo. No, Ernao no pudo evitar exponer. Ayer solo revolviste el chocolate de principio a fin y luego jugaste con tu teléfono en el sofá. La cortesía es ligera y el afecto es pesado, Jiwa puso sus manos detrás de su espalda, en una palabra, el corazón está dentro, lo ha recibido el señor Asakawa. Recibido, dijo Asakawa Naoki alegremente, como era de esperar, me gusta más Jiwa. Jeje. Ernai parecía disgustado. En el pasado, solo lo decía en secreto, pero ahora lo digo directamente en frente de todos, escoria. Asakawa-san, aquí estás. Mai también entregó un trozo de chocolate. Naoki Asakawa vaciló. ¿Podría ser chocolate con sabor a carne? Por supuesto que no. Uyue no pudo evitar gritar. ¿Cómo puede haber chocolate con ese sabor en el mundo? Entonces lo tomaré, Asakawa Naoki miró a Mai, con una piel gruesa como una pared, me gusta más Mai. Uyue Kiao se sonrojó un poco, apartó la cara y dijo, voy al salón de clases. Señora Asakawa, chocolate. Clover siguió a Mai, entregando un trozo de chocolate, la brisa era perfecta y el adorno verde para el cabello en la cabeza de la niña se balanceaba con el viento. Asakawa Naoki dijo, me gusta más Clover. Mejillas, se quejó Clover en voz baja. ¿Cómo te atreves a decir exactamente lo mismo? Ernai juntó las manos frente a su pecho. No es descarado, es totalmente desvergonzado. Luego está Sanju, frívolo Asakawa, aquí estás. Sanju presionó el auricular en su pecho y le entregó su chocolate natal. Naoki Asakawa lo tomó. Me gusta más Sanju. Ernai inmediatamente se enojó. ¿Por qué Sanju es el favorito? Para ser excéntrico frente a todos, realmente creo que no nos enfadaremos. Recuerdo que tu segunda clase de la tarde es educación física, ¿verdad? Naoki Asakawa miró a Nino al final y bajó la voz. Después de la escuela por la tarde, no te cambies la ropa de gimnasia. Te lo diré. Usted cuando llegue el momento. La cara bonita de Ernai rápidamente se puso roja, se cubrió la falda con las manos, miró avergonzada y no pudo evitar escupir suavemente. En un abrir y cerrar de ojos, era después de la escuela por la tarde. Ernai se escapó temprano, la ropa de gimnasia está bien, la escuela no, si la descubren, se avergonzará de ir a la escuela nuevamente. Asakawa Naoki vino a la biblioteca como de costumbre y recibió dos chocolates más, uno de su hermana adoptiva Nanjo y el otro de la propietaria de la biblioteca, Pansi. Se estima que una persona tendrá que comer hasta las vacaciones de verano. En la noche del estudio diario en la biblioteca, Shaesi estiró la cintura y se preparó para regresar al departamento. Voy a volver, fuminó, Rizu, nos vemos mañana. Espera un minuto, Shaesi, dijo suavemente Gukiaoena y regresemos más tarde hoy. ¿Eh? Shaesi parpadeó, ¿qué pasa? Naoki Asakawa cerró el libro, volvió la cabeza para mirar el resplandor del sol poniente fuera de la ventana y dijo con calma, vamos a ver un cometa juntos. Recuerda, es el cometa Aixi, es el día de San Valentín, vaciló Shaesi, tienes una cita, ¿qué debo hacer? Ogata Rizu empujó las gafas en el puente de su nariz. Vamos a una cita. Shaesi, punto punto punto. Debido a la presencia de Wenna Ixiaorizu, la chica de la cola de caballo no se negó después de todo. Asakawa Naoki se puso de pie, miró al pequeño Golden Retriever en la esquina y volvió a llamar a Yuika. Shaesi tenía una expresión sutil. Desde que vi el juego del collar de Yuika en la sala de actividades ese día, ya no puedo mirar directamente al pequeño Golden Retriever. Mayor, buenas tardes. La voz de la pequeña Golden Retriever era suave y suave, y no podía decir que fuera una niña pervertida en absoluto. Bueno, si regresas demasiado tarde, mamá se preocupará. No te preocupes, dijo cálidamente Gukiao Ennai, el cometa vendrá a las 7 en punto. Shaesi movió sus labios rosados y de repente pensó en una posibilidad. Etcétera. Fuminó es tan inteligente, quizás ya sabía sobre la relación inapropiada entre Asakawa y los estudiantes de secundaria. Ven al mar. Sawako se sorprendió al descubrir que, además de Fuminó y Rizu, también estaban allí las cinco chicas de la familia Nakano. ¿Podría ser un encuentro casual? Sawako miró a Asakawa con sorpresa, y al ver que la expresión de Naoki Asakawa era tranquila, sin ningún tipo de pánico, comprendió rápidamente. No es un encuentro casual, ¿podría ser una cita? En realidad les pediste a todos que fueran a la playa, ¿no te sientes avergonzado? La chica de la cola de caballo de repente encontró a una chica delicada escondida en la esquina y soltó. Oye, Aichen Senpai. No lo soy, no soy yo, tienes a la persona equivocada. El pequeño demonio Senpai bloqueó su mejilla. Shaesi se sorprendió y dijo, ¿por qué está aquí el mayor Aichen? Xiaomei Lan Aichen miró hacia otro lado. Bueno, es tan aburrido estar solo en casa, así que salí a caminar para relajarme. ¿Qué coincidencia? Shaesi se dio cuenta de repente. No, si es solo para relajarse, ¿por qué te escondes de todos? La chica de la cola de caballo abrió mucho los ojos y de repente entendió la verdad. Soy tan estúpido, de verdad, Shaesi murmuró para sí mismo, debería haberlo visto hace mucho tiempo. Xiaomei Lan Aichen encontró la oportunidad adecuada, se acercó sigilosamente a Asakawa y pateó a Asakawa enojado. ¿Es vergonzoso llamarme a la playa? Ha sido tan difícil ocultarlo hasta hoy, y ahora que ha expuesto su identidad, no quiere perder la cara. Asakawa Naoki presionó a Xiaomei Lan Aichen. Por supuesto que salí a ver el cometa. ¿Qué tiene de interesante ese tipo de cosas, idiota junior? Punto punto punto, efectivamente, es exactamente lo que pensaba. Al ver a los dos hablando en la esquina, Shaesi no se sorprendió en absoluto por alguna razón. Aizumi Senpai es tan linda, quiero tenerla en mis brazos, seguramente Asakawa no la dejará ir, ¿verdad? Es coria. Justo cuando estaba a punto de acercarse a Xiaorisu para hablar, Shaesi se detuvo de repente y vio pasar una figura familiar. Oye, esa figura de atrás parece ser Mafuyu Sensei, Sawako abrió los ojos con incredulidad, no, eso es imposible, no. Debe ser mi propia vista. Punto punto punto, la puesta de sol junto al mar es magnífica. En el mar interminable, la puesta de sol de color rojo anaranjado, tiñó las nubes de oro brillante y luego se hundió un poco por debajo del nivel del mar. Incluso si lo ha visto muchas veces, todavía tiene un poder impactante. Desafortunadamente, la puesta de sol siempre es corta. Como el sol cayó por completo al final del mar, la noche llegó pronto, y ya eran las siete antes de que te dieras cuenta. El cielo estrellado de hoy es hermoso. Gukia Oenai miró hacia el cielo y murmuró suavemente. Es realmente hermoso, Sanju se paró junto a Oenai, mirando juntos el cielo nocturno, no he visto las estrellas en mucho tiempo. El viento de la tarde es frío. Moviendo ligeramente el cabello y la falda de la niña, las niñas bajo la luz de la luna y la luz de las estrellas hacen que las personas no puedan apartar la vista. Oye, ¿eso es un cometa? Shaesi extendió un dedo. Naoki Asakawa miró hacia el cielo nocturno y un cometa con una cola azul verdosa volaba silenciosamente desde el cielo. Es tan pequeño, dijo Nino sin palabras, se siente como una estrella fugaz. Clover miró el cielo estrellado. ¿Tal vez este cometa no es grande? Uyue. Oye, ¿ese cometa parece estar cada vez más grande? Muchos turistas y parejas se acercaron a la playa para sacar sus teléfonos móviles y tomar fotografías hacia el cielo. Después de todo, es un cometa que solo se puede ver una vez cada 10.000 años. Una vez que lo pierdas, nunca lo volverás a ver en esta vida. Solo palmaditas y palmaditas, pronto algunos turistas descubrieron que algo andaba mal. ¿Por qué ese cometa se está volviendo más y más claro? Parece haber crecido más. Así es, realmente se está haciendo más y más grande. El cometa, que originalmente era solo un punto de luz verde, sin saberlo se convirtió en un color azul verdoso claramente visible. Su brillo en el cielo nocturno solo es superado por la luna, y atraviesa el cielo. Justo cuando la gente se maravillaba con el hermoso paisaje que nunca antes habían visto, el cometa se partió repentinamente, uno continuó cruzando el cielo y la trayectoria del otro se convirtió en un arco, y el color cambió de azul a rojo. ¿Por qué cambió de color? Se preguntó Mayo. La cara de Shaesi cambió ligeramente, y de repente pensó en una posibilidad. Si se flota violentamente contra la atmósfera, el objeto se quemará, de hecho, los meteoritos son todo tipo de fragmentos que caen a la tierra, pero antes de tocar el suelo, se quemaron en el aire. El pequeño Golden Retriever parpadeó y vaciló. Bueno, ¿cayó el meteorito? Para ser precisos, es solo un pedazo de escombros que se cayó. Naoki Asakawa miró fijamente el cielo nocturno y respondió con calma. Si son solo fragmentos, debería estar bien, ¿verdad? Xiaomei Lanaichen frunció el ceño ligeramente, siempre sintiendo que la escena frente a ella era inexplicablemente familiar. Para la tierra, los escombros que caen son realmente insignificantes, fuminó Furuasi y se mordió el labio inferior ligeramente, con un tono complicado, pero para los seres humanos, es una catástrofe. Mi hermana es tan digna, sé que Hop Xiaolin, ¿es imposible aterrizar en Tokio? No aterrizó en Tokio, Gata Risu empujó las gafas en el puente de su nariz, los fragmentos del cometa cayeron en el océano pacífico a 50 kilómetros de distancia, provocando un terremoto y un tsunami, y luego, el monte Fuji, que podría entrar en erupción en cualquier momento, entró en erupción en el terremoto. Risu, ¿de qué estás hablando? Sae se abrió mucho los ojos. Las otras chicas que no conocían la situación miraron en estado de shock. Aunque era increíble e increíble, Xiaolisu nunca mintió, y mucho menos bromeó sobre esas cosas. Los escombros que caían se volvieron más y más brillantes, y el brillo de la quema superó al de la luna. Otros turistas en la playa se dieron cuenta de que algo andaba mal y comenzaron a correr presas del pánico. Es la hora. Asakawa Naoki extendió su mano derecha hacia las chicas. ¿Eh? ¿Qué es? Uyue se sorprendió al descubrir que una luz brillante salió volando de su cuerpo. Volviéndose para mirar a los demás, la luz salió volando del cuerpo de casi todas las chicas, y finalmente convergió en Naoki Asakawa. En este momento, esos recuerdos pasados surgieron repentinamente en mi mente. Entonces, ¿es así? Uyue levantó la mano para secarse los ojos, y miró a Asakawa con lágrimas en los ojos. Entonces, los superpoderes no se salieron de control en absoluto, y todos eran las manos y los pies de los sirvientes mayores. Xiaohinmao se mordió el labio inferior con fuerza, con los ojos nublados, es demasiado para engañar a Yuika. No es de extrañar que Jiwa te ayude a abrir el harén, Ernai se sostuvo la frente, Jiwa ya lo ha recordado. Lo siento, Asakawa Naoki se giró para mirar a las chicas, detrás de él estaba el magnífico meteorito que iluminaba el cielo nocturno, y dijo en voz baja, Os he causado problemas de nuevo. Los superpoderes no son omnipotentes. Por ejemplo, Naoki Asakawa no pudo borrar el meteorito que caía de la nada, por lo que solo pudo usar el retroceso en el tiempo, para revertir el tiempo hasta hace un año. Es solo que invertir el tiempo no puede resolver el problema, hasta que Naoki Asakawa descubrió que la habilidad, se puede fortalecer a través de la resonancia, por lo que hubo una pérdida de control. Me he vuelto más fuerte, Asakawa Naoki miró a las chicas frente a él, pero todavía está cerca de resolver ese meteorito, y probablemente sea hora de volver atrás en el tiempo por última vez. ¿Qué quieres? Puedes decirlo ahora. Solo hay una solicitud, Gukia Oena y se mordió el labio inferior, su tono resentido. No podemos hacernos perder la memoria cada vez. Conxia Olizu no tiene ninguna importancia. Asakawa Naoki abrió las manos y dijo, Incluso si dices eso, no deberías tener recuerdos de hace un año, ¿verdad? Incluso yo, cuando retrocedí en el tiempo, no pude recordar todo de inmediato. Mentiroso, Ernai se pellizcó la cintura con la mano derecha, porque puedo recordarlo con una sola flor. Todos miraron a Jiwa uno tras otro. Así es, también quiero saber por qué, Jiwa infló su moño, soy la única que conoce el secreto, y se siente tan incómodo no poder contárselo a los demás. Todos. Punto punto punto. El pasado no se puede rastrear, ese recuerdo da demasiado miedo. Asakawa Naoki negó con la cabeza, la última vez, intenté retroceder en el tiempo para ver, si podía usar mejoras para que Jiwa retuviera el recuerdo. En el festival escolar, se restauró la memoria. No puedo garantizar el efecto, ¿quieres probarlo? Por supuesto, Ernai dio un paso adelante sin dudarlo, levantó su bonita cara y dijo con un tono firme, Tú eres el único que lo sabe todo, es tan injusto. Y yo, Clover hizo lo mismo y se puso de pie, yo también quiero probarlo. Mai, yo, 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 yo también quiero agregar beneficios. Las chicas se pusieron de pie una tras otra, y nadie quería olvidar todo. Punto punto punto. El señor Ruan Mao, cuyo cabello estaba atado en un moño, llegó en silencio. Oye, Mafuyu Sensei. Mai gritó sorprendida. Al ver a la suave profesora de gatos con dientes blancos, mordiéndose los labios rosados con vergüenza, todas las chicas miraron a Asakawa. Bastardo Asakawa, ni siquiera dejas ir al maestro. Incluso intimidar al maestro, es demasiado. Engaña a los maestros y destruye a los antepasados. Punto punto punto. Al ver a las chicas dar un paso adelante, para agregar beneficios uno por uno, Shaesi inmediatamente dudó. Todos los demás son una de las novias, así que no estoy calificado para agregar beneficios, ¿verdad? Shaesi, un grito llegó a sus oídos, y Xiaoli Suramiro, tú eres el único que queda, ven aquí rápido. Venir, venir. Shaesi accedió apresuradamente y rápidamente se acercó a Asakawa con una cara sonrojada. Era Rijuchan llamándose a sí misma, no había forma de negarse, solo podía estar de acuerdo. Acompañado por la caída de meteoritos, el viento aulló, el suelo tembló, enormes olas barrieron como se prometió. Con vistas a la dirección del monte Fuji, ráfagas rojas iluminaron el cielo nocturno. Entonces, adiós al comienzo de la escuela. Asakawa Naoki extendió su mano derecha y chasqueó los dedos ligeramente. Roto. El tiempo comenzó a retroceder. En abril, en Yankichun, la hierba crece y las currucas vuelan. Los cerezos en flor en la esquina de la calle están en plena floración, tan coloridos como la nieve. Jiwa, date prisa y desayuna, hoy es el primer día de transferencia, voy a llegar tarde. La voz de Clover llegó a sus oídos. ¿Qué transferencia? Sanju abrió los ojos confundida y se encontró sentada en el sofá, mirando el programa del horóscopo diario, y algunos otros idiotas todavía estaban comiendo. Por cierto, reprobamos el examen antes. Papá nos pidió que nos transfiriéramos a una nueva escuela. Parece que necesitamos encontrar un tutor. Hoy es el primer día del informe de transferencia, eh. Al momento siguiente, Sanju se enderezó de repente, abrió sus hermosos ojos con sorpresa y soltó un nombre. ¿Fribolo Asakawa? Los recuerdos del pasado inundaron silenciosamente su mente y Sanju recordó todo con éxito. Sanju, ¿qué estás gritando de repente? Ernai se pellizcó la cintura con la mano derecha y miró con sospecha, ¿Quién es Asakawa? Sanju se sorprendió. ¿Lo olvidaste? Nino estaba desconcertado. ¿Qué olvidé? No, no es que lo haya olvidado. Sanju frunció los labios rosados, todavía no lo he recordado. Jiwa, ¿te acuerdas? Sanju no pudo evitar preguntar. ¿Recuerdas qué? Jiwa inclinó la cabeza para mirar, Sanju está tan extraño hoy. Clover, Yuka, no hables, come rápido, voy a llegar tarde pronto. Mai, espera un minuto, empacaré dos carnes más en la mochila. Está bien, sigan comiendo, Sanju abrazó sus piernas, sus ojos brillaban, entonces, por el momento, soy el único que piensa en eso. En ese caso voy a ir a la escuela primero. ¿Eh? Nino se sorprendió, eres un idiota de la carretera, porque vas solo a la escuela primero. No te preocupes, no te perderás. Sanju salió rápidamente de casa, tomó un taxi y rápidamente llegó a la puerta de la escuela, esperando ansiosamente. Al poco tiempo, Naoki Asakawa caminó solo desde una dirección familiar. Mirando al joven cuyo cuerpo entero parecía brillar bajo el sol, Sanju corrió hacia el joven con pequeños pasos, sus ojos brillantes y gritó suavemente. Frivalo Asakawa. Lo siento, no conozco a la persona de la que estás hablando. Asakawa Naoki mostró dudas y estaba a punto de ir a la escuela por desvío. Entonces, es la primera vez que nos vemos, por favor dame un consejo, Sanju presionó su pecho, con una sonrisa brillante y gentil en su rostro, como una flor de cerezo en flor, Frivalo Asakawa, me gustas. Punto punto punto. A fin del libro. A fin de la novela. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.